Música Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien, su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos para que pudiéramos servirlos sin temor con gran santidad y justicia todos los días de nuestra vida. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó Amigo, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de las herencias? Y dirigiéndose a la multitud, les dijo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa Come Bebe Y date la buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo Y no se hace rico de lo que vale ante Dios Palabra del Señor Siéntense por favor un momentito ¿Hay cuántos pecados capitales? A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos son los pecados capitales? ¿Cuántos hay? ¿Alguien se lo sabe? Que me los pueda recordar Porque a mí como Como que se me anda olvidando Porque la gente casi no se confiesan de esos pecados nadie A ver, recuérdenme Aunque sea uno ¿Cuántos? A ver, uno Díganme uno La número uno de todas Soberbia Avaricia Dos Lujuria Pereza, dijeron acá Cuatro Gula Cinco Otro Ira La ira Seis Y Y una que es Que aquí no hay de esa casi Envidia Aquí no hay gente envidiosa O sea, hay gente envidiosa Si hay gente envidiosa No, aquí no Nomás Ni los que nos ven en la tele No, no Todos los que nos ven son unas almas de Dios Miren Hay un pecado Yo Hasta ahorita En lo que tengo Tengo once años de sacerdote Si cinco personas Se han confesado de avaricia Son muchas Que alguien llegue y me dice Padre, perdóneme Porque soy una persona avariciosa Nadie se confiesa ese pecado Y es pecado Es pecado capital Y uno va a decir No, pero pues Pues es capital Pero no es mortal No Pero todos los pecados Mortales Comienzan por los pecados Capitales Por eso se les dice Capitales Porque es el centro Es la parte Por donde todo Comienza En el pecado capital Y díganme ¿Ustedes conocen Algún avaricioso En su familia O son puros ángeles De Dios En su casa? Yo si conozco Gente avariciosa Y muchos de ellos No son ricos Pero tienen mucha avaricia ¿Y a qué puede llevarnos La avaricia? Nos puede llevar A la envidia Como yo tengo mucha hambre De tener Y no tengo Pues tengo envidia Y hablo Número dos ¿A qué más nos puede Llevar la envidia? ¿A qué más nos puede Llevar la avaricia? ¿A robar? A robar La gente A veces roba Por avaricia ¿A qué más nos lleva El pecado de la avaricia? Incluso a matar A dejarnos de hablar Entre hermanos Entre conocidos A meter chismes Por la avaricia Que tengo Ya se fijaron Cuántos pecados mortales Se vinieron A partir De una persona Avariciosa Y les quiero hablar Un poco De estas cosas Miren Algo que a mí Yo Hay dos cosas Que casi no me gusta Pues no No me gusta Simplemente no lo hago Hay dos cosas Que a mí no me gusta Meterme mucho En los asuntos Maritales ¿Sí saben ¿Qué son los asuntos Maritales? Los asuntos Entre ustedes Y su esposo Entre ustedes Y su esposo Yo ¿Yo qué culpa Tengo Del que escogieron O de para Lo que les alcanzó? ¿Verdad que yo No tengo la culpa ¿O si la tengo La culpa yo? No Pues no Yo no Yo no fui a pedir A la novia Ni te dije Con esta O con este No No Entonces procuro No meterme En los asuntos Maritales Aparte de que Hay muchos Viejos celosos No sé si conozcan Algún viejo celoso Que porque vienen A misa Dicen Ay que tanto vas Con el padre Miren todos esos Viejos habladores Y también hay mujeres Así Que piensan Lo peor De los sacerdotes Ellos son peor Que los sacerdotes Son peor ellos Y por eso Piensan así Porque bien dice El dicho Que el león Todos cree que son De su Condición Exactamente Si ustedes tienen Un viejo O un hijo Muy mal pensado Por lo regular Esa persona es así Porque él es así Él Tú eres el más Tú eres el mal pensado Tú eres el que tienes Una mente Cochina Puerca Por eso eres así Porque los demás No son así Pero tú piensas Que todos son Como tú Pero no Estás muy equivocado Y estás muy enfermo Pobrecito de ti Aparte que son Personas muy inseguras En su vivir Y en su ser Pero La otra cosa En la que yo No me meto A dar consejos Aunque me los pidan Es en el asunto De las herencias Yo no me meto Ay padre Usted debería De dar consejos Padre Luego me llega Alguna por ahí Usted debería De dar consejos Padre No Si a Cristo Le llegaron Y que le dijo Maestro Maestro Ey Dile a mi hermano Que 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 le dijo Que comparta Que Que le diga Dile a mi hermano Tú dile a mi hermano Que comparta La herencia Conmigo Y que le dice Cristo Quien me puso A mi de juez Le dijo Yo de eso No se nada Les voy a platicar Un caso Una vez yo estaba Allá en un lugar De la mancha Y llegó una vez Una señora De esas que son Muy agresivas Desde que la vi Entrar Dije Ay Dios mío Se soltó el diablo Llegó muy agresiva No se quería formar Porque había fila Para confesarse Esta llegó Y dijo No yo no vengo A confesarme Yo no más quiero Padre Quitarle unos minutos De su tiempo No no fórmese No porque me voy a formar Pues si Usted está patente Le dije No aquí se forma O que le vaya bien Pero se pone muy agresiva No Y se puso agresiva Le dije Pues si quiere formarse Y si no Que le vaya muy bien Siga su camino Porque estas personas Que están aquí Llegaron primero que usted Bueno pues ya Se esperó a fuerzas Y llegando Me dijo Yo no vengo A confesarme Yo no más le vengo A decir que tengo Una hermana Que es muy amiga De usted Porque aquí Se la pasa Y esa hermana mía No es lo que usted cree Es esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y quiero que usted Hable con ella Y que le diga Que esto Y que esto Y que esto Y que esto En referencia A un negocio Estaban peleadas Eran dos mujeres ¿Qué creen Que le dije yo? Sí Voy a hablar Con tu hermana ¿Creen que le dije eso? No Le dije no Discúlpame Yo no sé Los enredos Que ustedes tengan Ni me voy a meter No Tú puedes decir Una cosa Pero a lo mejor Ella tiene otra versión Discúlpame Que no pueda ayudarte Yo en esos temas Una disculpa Uy entonces Entonces ¿Para qué están? Y que Esa mujer Nunca iba a misa Nunca Es de esas que Nomás se acuerdan De los padres ¿Cuándo? Como algunos Que estoy viendo Aquí en misa Hoy en misa Nomás se acuerdan De los padres ¿Cuándo? Cuando se les muere Alguien Cuando ocupan algo Cuando se andan Cazando O andan bautizando Qué pena Que seamos así Hay gente Que nomás así vive Y así está Y por eso Escúchenme muy bien Si ustedes Nomás se acuerdan De Dios Cuando les va mal Pues ¿Les va a seguir Yendo mal? Porque deben De acordarse De Dios En las buenas Y en las malas Y esa señora Pues era de las típicas Que nomás va a misa Cuando ocupa Cuando tiene que ir Y andenles Que Pues ya se fue La señora Toda enojada Sabrá Dios Que habrán sido De ellas dos Pero la otra Siguió yendo Y yo pues Nunca le dije nada Pues ¿Por qué? Y yo siempre me baso En esta cita Del evangelio Que llegó un hombre Y le dijo a Jesús Dile a mi hermano Que comparta La herencia conmigo Tú dile a él Yo le hubiera dicho ¿Y por qué no le dices tú? No, no me hace caso Discúlpame yo Por eso en México Gracias a Dios Hay jueces de paso ¿No es cierto? Hay jueces de primera instancia Hay jueces del tribunal Sabe que tantos nombres tienen Pero hay quien Le toca hacer eso Y pues a mí no me toca Yo a duras penas Con predicar el evangelio No alcanzo Voy a andar repartiendo Herencias yo Y casas y tierras No me toca Así que Yo les voy a invitar Mucho a que Eviten ir A pedir un consejo Sobre herencias A un sacerdote Porque a nosotros Porque a nosotros No pasa en todo esto Si hay familias enteras Peleadas Odiándose entre sí Con una envidia Y con una avaricia Tremenda entre ellos Si las hay o no los hay Si hay gente gandalla Que se quiere apoderar De toda una herencia Cuando a él o a ella No le toca todo Porque hay algunos Que piensan Que son hijos únicos Pero hey No eres hijo único Hay cuatro en tu casa Y los cuatro son hijos Y los cuatro O los cinco O los diez que sean Tienen derecho No nomás tú eres el dueño Pero nos hacemos Los hijos únicos Y no Pero no voy a hablar Más de las herencias Porque a mí no me toca Ni me anden preguntando Porque las voy a mandar Por un tubo No me toca a mí Y Jesús le dijo Eso Jesús le dijo ¿Y quién me puso a mí? Como distribuidor de herencias Que te vaya bien Pero le dijo Y dirigiéndose a la multitud Les dijo Eviten Toda clase De avaricia Porque la vida del hombre No depende de la abundancia De los bienes que posea Hoy en día Medimos a las personas Y siempre se han medido Por lo que tienen Por lo que saben Por cómo visten Y no se diga ahorita Nos interesa mucho El exterior Hay muchos muchachos Que se quieren ir A Estados Unidos Para regresar Con un carro del año A ver si así Una muchacha Lo voltea a ver ¿O me equivoco? Hay personas Que buscamos poseer Y tener algo Y tener algo Simplemente para que nos vean Para que nos Voltien a ver Para que nos Reconozcan Y el evangelio Y el evangelio Hoy dice Que la vida del hombre No depende de la abundancia De los bienes que posean Miren Les voy a decir algo Psicológicamente hablando Las personas Nunca nos llenamos ¿Cuántos cambios de ropa Tienen mujeres En el clóset de ustedes? Más o menos Si voy y les cuento Como cuántos encuentro ¿Cuántos mujeres? ¿Cuántos pares de zapatos Tienen? Yo tengo una No, no voy a decir quién Porque le voy a Van a atinarle Allá en mi tierra Pero una señora Ahí de un lugar De La Mancha Que es muy creída Así como casi No hay ahorita gente Una vez fui yo A su casa Este Y era Muy feo Es muy No vuelvo a ir Jamás Muy Muy fea Muy egoísta Con las personas Y muy presumida De su vida Y me dijo Yo fui con otra persona No voy a decir Porque le van a atinar Entonces Fui con otra persona Que era muy amiga de ella Y yo andaba ahí Escuchando mitotes ¿Verdad? Cosas de mujeres Y Yo estaba todavía Muy chico Todavía estaba entrando En el seminario Y cuando uno está muy chico Pues uno Este Es muy mitotero ¿Verdad que sí? Como los niños ¿Sí se han fijado Que los niños Son un poco mitoteros Y muy atentos A las pláticas de adultos? ¿Sí o no Son así los niños? ¿Verdad que sí? Parece que no oyen Pero todos lo oyen Y están muy atentos A ver qué platican Los adultos Para escuchar Aunque ellos piensan Uno piensa que están allá En la boba Pero no Todos los niños Son muy mitoteros Entonces Yo era un niño Ya medianito Ya unos 12 años Y me acuerdo Y me acuerdo Que fui con una persona De alguien De un lado Con otra señora De otro lado Y yo estaba allí No, nadie me lo cuenta Y yo vi Pues abrió su cuarto Y eran aquello Yo creo que la iglesia Está más chica Que su cuarto Tenía tres camas Con tres colchones Distintos Uno blandito Uno muy aguadito Y uno duro Depende cómo estaba Su espalda ¿Verdad? Y ahí estaba su casa Y que el baño Grandísimo Y yo dije Oh no Este baño Hasta para una habitación Me gusta ¿No? Y Ándeles Que le dijo No, espérate Dice Te quiero regalar Unos zapatos Le dijo a la otra señora Te quiero regalar Unos zapatos Ah no Pues porque veo Que necesitas ¿Verdad? Y ya Este Pues abrió una puerta Ave María Purísima Ave María Purísima Yo nunca había visto Era una zapatería eso Y le dijo ¿Cuántos pares de zapatos Crees que tengo? No, pues no sé Yo los quise contar Pero luego no lo corren a uno No, no quieren que uno Ahí esté Y Ándeles Que tenía Trescientos veinte pares Dijo Quiero llegar a trescientos sesenta y cinco Para unos cada día Y ya la señora Creo que ya se murió Ya estaba más para allá Que para acá Pero con una pretensión Y con una avaricia Ay, ¿Usted qué le importa? Luego, ahorita van a empezar Los comentarios de la gente Que como que Como les doy Donde, donde, donde es ¿Verdad? Pues es como cuando Uno le pican Le pisan el pie Pues se enoja Y avienta trancazos Hay personas Hay personas que me ven Muy atentos Pero no les conviene Lo que digo Porque Porque como que Como que le atino ¿Sabe por qué? ¿Qué le importa a usted? Si ella puede comprarlos Fíjense cómo somos Para defender lo indefendible ¿Cuántos tiempo creen que tengo Con mis zapatos yo? ¿Como cuánto? ¿A cuántos meses les gustan Mis zapatos tan hermosos? ¿Como cuánto? Tengo cuatro años y medio Mis zapatos me salieron bien buenos Desde que llegué aquí Ya llegué con ellos Entonces voy contando ¿Y ahí están mis zapatos? No, me han servido mucho Y tengo otro pares de zapatos Nomás tengo dos Un día se me van estos Ya tengo los que siguen Y no más Y soy el hombre más feliz del mundo Son maravillosos mis zapatos No necesito más que eso Tengo mis chanclas para en la noche Y mis tenis para hacer ejercicio Dos pares de tenis Dos pares de zapatos Los otros están nuevos Porque los quiero estrenar Ahora que estos se rompan Y soy el hombre más feliz del mundo Y no necesito tener Trescientos pares de zapatos Ni necesito tener Cincuenta vestidos Ni necesito tener Cinco carros Ni necesito tener Una casononona Para ser feliz Porque la felicidad De los seres humanos Escúchenme muy bien No está en los bienes Así ustedes compren Tengan Vayan y llenen Las cuentas del banco No van a ser felices Porque los seres humanos Tenemos Una cabecita muy desviada De las cosas de Dios Donde entre más tenemos Más que Más queremos ¿Cuántos aquí En Topiltepec Ya tienen una casa O dos Y andan peleando la tercera Y ya se los anda llevando El sopilote ¿O no es cierto? ¿Conocen algún viejillo O alguna viejilla Así? ¿Avaricioso? Hey Así es ¿Cuántas personas Van y cobran Sus sesenta y cinco Más Y no quieren gastar Nada? ¿Conocen alguna Tía por ahí Media coda? ¿A poco sí? Ay Dios mío Padre Usted en que se mete En lo que no le importa Usted predique La palabra de Dios Esto es predicar La palabra de Dios Predicar la palabra de Dios No es endulzarles Las orejas Predicarles la palabra De Dios Es ponerles ejemplos De la vida diaria Confrontarla con el Evangelio Si no ¿De qué sirve? Nomás venir a oír Palabras dulces Tenemos que enfrentarnos Al Evangelio Y decir Es cierto Yo Ya tengo Y quiero más Ya me heredaron Y quiero más Y si se dejan Mis hermanos Les quito más Y eso es pecado Porque se llama Avaricia ¿Y saben quiénes son Las personas Que más Avaricia tienen? Las que menos tienen A Dios Porque como no tienes A Dios Estás tratando De llenar un hueco Que no lo vas a llenar Nunca Que es tu seguridad Y como eres tan inseguro Vives creyendo Que teniendo Vas a ser seguro ¿Ustedes por qué Creen que compra La gente carros Carísimos? Ahora que fui al viaje Allá A Italia Yo iba ahí Caminando Allí en Florencia Por un puente De un río Muy bonito ¡Uh! Precioso allí Iba grabándome Para los videos Que luego van a salir Y pasó delante De mí Un carro Ferrari Así que yo nunca En mi vida Había visto Más que Cuando compraba Mis Hot Wheels Esos carritos chiquitos Bueno Yo iba grabándome Y le paré Porque Qué carro tan hermoso ¿Verdad? Y le pregunté Al guía Oye ¿Cómo cuánto cuesta Este carro? Dice No Pues más o menos Como unos Dos millones y medio Y después vi Otros carros Elegantísimos Y dije Uy Yo ando en mi camioneta Chocada ¿Ya que sí? ¿Ya han visto mi camioneta Que está media chocada? Y soy el hombre más feliz De Topiltepec No necesito Ninguno de sus carros Del año Que traen ustedes Porque la felicidad De los seres humanos No está en los carros ¿Cuántas mujeres Se enamoraron del carro Y no del que lo anda manejando? Mujeres ¿Qué me dicen las mujeres? ¿Es cierto o no? ¿Eh? ¿Cuántos hombres Se enamoraron de una mujer Por la familia De la que viene Y no por la mujer misma? Todo esto es avaricia Y la avaricia Es Aquello Que a una persona La hace olvidarse De dónde viene Y a dónde va Escúchenme Muy bien Ustedes valen A los ojos de Dios Por lo que son No por lo que tienen Y bien lo dice El Evangelio al final Y me encanta Porque yo esto lo digo Mucho Muchas veces Dice que había un hombre Que tenía acumulado Mucho Dice Y dijo Voy a descansar Y voy a comer Y voy a beber Y me voy a dar La buena vida Porque tengo mucho dinero Ahora sí Aquí a gusto Me voy a sentar Viejo Flojo Como hoy Hay tantos flojos Que ya no quieren trabajar Nomás están en la esquina Esos viejos Mitoteros Mirones Que no quieren trabajar Pero aquí no hay entopi De esos viejos Mirones O sí hay ¿Sí hay viejos En las esquinas Tomando Viendo a ver A quién pasa Nomás viejos O también mujeres Dice Date la buena vida Ahí está el viejo Emborrachándose Ahí en la esquina Nomás viendo a ver Quién pasa Para criticar Critíquenme No me interesa Cada día me importa menos Y le dijo Y dice que Dios Lo escuchó Y le dijo Una palabra ¿Cómo le dijo? Yo la leí despacito Porque es una palabra Muy fuerte Y tiene signos De admiración ¿Cómo le dijo? Insensato Hoy mismo Te vas a morir ¿Para quién van a hacer Tus bienes? Le pregunto Lo mismo le pasa Al que amontona Riquezas para sí mismo Y no se hace rico Para lo que vale Ante Dios Muchos de ustedes No luchan Por lo que vale Ante Dios Otros sí Yo conozco Muchos de ustedes Que las flores Que la novena Que los rezos Que la vida De tal santo Que muy bien Felicidades Eso es lo que vale Ante Dios Pero ¿Cuántas personas Conocemos Que están preocupadas Por el dinero Por las cosas Por las tierras Por lo que vale Ante Dios No, eso no es importante Eso quítenlo Que el Padre Quiere que yo Le vaya a ayudar Al templo Y que sabe Que no, está loco ¿Cuánto va a pagar? ¿A cuántas de ustedes Que me ayudan aquí No les preguntan Esos hocicones Y habladores ¿Cuánto te paga El Padre? ¿Si las han oído O no las han oído? Díganle No, si no lo hago Porque me pague El Padre Estás muy Estropeado De tu mente Yo lo hago Porque amo A Dios Así de sencillo Hay que responderles Y Y dice Hoy mismo Vas a morir ¿Para quién serán Tus bienes? Oigan Yo me he puesto A preguntar Cuando a mí Hace rato Fui a confesar A dos personas Que están millonarias Son dueñas Como de un cerro Completo Uno ya no come Y la otra Ya no habla Ah, pero son los dueños De todo el cerro Oigan ¿Qué se sentirá Estarse muriendo Y ver que todo Lo que hiciste Se queda ¿Qué se sentirá? Qué feo se ha de sentir Estarse muriendo Y saber que todo Lo que hiciste Y conseguiste Lo tienes que dejar Y que mucho de eso Va a ser para tus nueras Y tus yernos Y tus nietos Malagradecidos Y a veces Ni sabes Ni para quién va a ser Porque muchas casas Aquí en Topiltepec Ahora vive la nuera En la casa de la suegra Y es la ganona Y la dueña ¿O no es cierto? ¿O el yerno? Señores Hay que preocuparnos Por ganar cosas Ante Dios Todas las cosas Temporales llegan Y no hay que estar Preocupado Ni obsesionado Por tener más Ser felices Con lo mucho O lo poco Que tengamos Y agradecerle a Dios Por lo que nos da Agradecerle a Dios Por lo que nos permite Que llegue Y disfruten De sus bienes Pero no vivan Para los bienes Sino vivan De los bienes O sea Disfruta lo que tienes Goza lo que eres Ama a Dios Con todas tus fuerzas Porque todo se queda Que Dios nos ayude A todos Del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Y me ha enviado Para anunciar La buena nueva A los pobres A curar A los corazones Quebrantados A proclamar El perdón A los cautivos La libertad A los prisioneros Y a pregonar El año de gracia Del Señor El día De la venganza De nuestro Dios El Señor Me ha enviado A consolar A los afligidos Los afligidos De Sion A cambiar Su ceniza En diadema Sus lágrimas En aceite Perfumado De alegría Y su abatimiento En cenizas Y su abatimiento En cánticos Palabra de Dios El Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas Me conduce Para reparar Mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios Fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Hacia un que camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás Conmigo Tu vara Y tu callado Me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas En la mesa A despecho De mis adversarios Me unges la cabeza Me unges la cabeza Con perfume Y llenas mi copa Hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán Todos los días De mi vida Viviré en la casa La casa del Señor Por años sin término Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará El Señor El Señor me ha enviado Para llevar a los pobres La buena nueva Y anunciar la liberación A los cautivos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo A los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor Da la vida por sus ovejas En cambio El asalariado El que no es pastor Ni el dueño de las ovejas Cuando ve venir al lobo Abandona las ovejas Y huye El lobo Se arroja sobre ellas Y las dispersa Porque es un asalariado No le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Porque conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el Padre Me conoce a mí Y yo conozco al Padre Yo doy la vida Por mis ovejas Tengo además Otras ovejas Que no son de este redil Y es necesario Que las traiga También a ellas Escucharán mi voz Y habrá Un solo rebaño Y un solo pastor Palabra De el Señor Siéntense por favor El evangelio del día de hoy Es un evangelio complicado Porque me toca a mí Ponerme ahí ¿Verdad? En la boca del lobo ¿Quién es el gran pastor De la iglesia? ¿Quién es el El gran pastor De la iglesia? Es Cristo Cristo es el que lleva A su iglesia Todos ustedes Y yo también Somos ovejas Del rebaño De Cristo Pero Cristo Se fue de este mundo Y está sentado A la derecha Del Padre Y aunque se quedó Con nosotros Sacramentalmente En el sacramento De la Eucaristía Y en la En la Sagrada Biblia Él quiso dejar Pastores Visibles A nosotros A nuestros ojos Por eso Le entregó Las llaves ¿A quién? ¿A quién Se las entregó? A Pedro Que se llamaba Simón Y fundó Una iglesia en él Y le dijo Sobre ti Edificaré Mi iglesia La iglesia católica ¿No? Pero también A los otros Once apóstoles Que uno de ellos Cerrajó Juditas Iscariote Les dijo Les doy potestad Para expulsar Demonios Vayan y bauticen Hagan esto En memoria mía En la Santa Misa Vayan y hagan Discípulos míos Los hizo Los pastores De nuestra iglesia Pero luego Estos pastores También se fueron Muriendo Y ellos Antes de irse Nombraron a otros Imponiéndole Las manos En la cabeza Y luego Ungiendo las manos Con aceite Para consagrar A un nuevo pastor Y se fueron Y se fueron Muriendo Y se fueron Muriendo Y aquí Estamos nosotros Y el evangelio Dice El buen pastor Dice Conoce a sus Ovejas Está con ellas Dice Un asalariado No le importan Las ovejas Porque Ve venir a lobo Y abandona Las ovejas Y huye ¿Cómo podemos Distinguir nosotros A un buen sacerdote De un mal sacerdote? Hay muchas cosas Que pudiéramos decir Pero hay algo Que para mí Es muy significativo Un sacerdote Es un pastor Cuando a mí Me mandaron Aquí a Pochahuisco El obispo Me dijo Eres el pastor Propio De ese pueblo Y un pastor ¿Qué hace? Cuida A las ovejas Está dispuesto Atiende Y esto Debemos de entenderlo Muy bien A ver Porque Hay gente Que piensa Que el padre Es un mandadero No Para todo Hay tiempo O no hay tiempo Para todo Si ustedes Van al banco A las nueve De la noche ¿Quién los va a atender? Nadie Pero es una urgencia Pues no Si ustedes Van a una oficina A la que sea A horas Que no está abierto Pues no los van a atender Obviamente Los sacerdotes Escúchenme bien Tenemos cosas Que hacer A veces Andamos en un lugar O en un pueblo No podemos atenderlos A veces A la hora Exacta Que ustedes Quieren Pero si Algo que yo Les voy a decir Un buen sacerdote Es aquel Que tiene un tiempo Para atender O sea Que tú vas A una parroquia Y te dicen Oiga quiero hablar Con el padre Aquí de mi parroquia Ah mire Él atiende Todos los jueves Todo el día Venga el jueves Ah muy bien Vengo el jueves Y el padre Me atiende Si me entiende No es a la hora Que yo quiera Porque el padre Tiene que atender Enfermos Tiene que ir a ver Las misas Tiene que ir acá Tiene que andar En muchas cosas Pero debe de haber Atención Yo por ejemplo Aquí en Pochagüisco Pues me gusta Atenderlos los domingos O no es así Y me siento Aunque ya me ando Muriendo de hambre Hasta el último Que pase ¿Por qué lo hago? Porque me preocupan Como dice El pastor da la vida Por sus ovejas Dice Ellas me conocen A mí Y él Las conoce a ellas Yo no me sé Los nombres De todos ustedes Pero les puedo decir Hasta dónde se sientan En misa Un paso menos Los conozco Sé quienes son De Mazatepec Sé quienes son De Pochagüisco Quienes son De Topiltepec Quienes son De Viramontes Los tengo Bien checados Y ustedes a mí Ni se digan Y un buen sacerdote O por lo menos Alguien Que estamos tratando De ser buenos sacerdotes Tiene que tener El tiempo Para sentarse A atender Eso le toca A un sacerdote En una parroquia Donde nunca Encuentran A un sacerdote Algo está fallando Ahí ¿Eh? Porque puede suceder ¿Verdad que sí? Ahora Pero ahora Les voy a voltear La tortilla Las ovejas Tienen que ser Obedientes Con su pastor Porque si ustedes Son bien revoltosos Desobedientes Grilleros Grilleros Criticones No cooperan No colaboran Con el padre Pues que padre Va a querer Venir aquí Con ustedes O no es así Así es O sea Todos los pueblos Queremos buenos sacerdotes Queremos sacerdotes Que nos celebren Que nos explican Que nos atienden Pero somos Bien bruscos Nosotros Vienen los padres Y los tratamos Bien mal No los ayudamos Pobrecitos Pues que sacerdote Va a querer Venir aquí Con ustedes Pues nadie Yo les agradezco Porque Pues yo creo que Si me critican Ustedes Pero al final Me obedecen Al final Valoran El trabajo De un sacerdote Yo lo veo Con sus palabras Con su testimonio Y yo estoy Muy agradecido Con Dios Que me mandó A una parroquia Donde la gente Respeta al sacerdote Y le da su lugar O no es así La mayoría Si No falta algún Este Algún macho Cabrito Por ahí que anda Que se siente Muy importante Muy cuernudo Lo de esos Que te avientan Cuernos ¿No han visto Cómo se ponen Los Pum Les da la espalda Y te cuernan ¿Verdad? Te tumban ¿No las ha tumbado Algún chivo señora? Yo he conocido Muchas señoras Que si las han tumbado Son traviesos Los chivos Y así hay gente Traviesa en las parroquias Hoy celebramos A San Rafael Guizar y Valencia Y estamos celebrando A los obispos Les voy a hablar Un poquito De lo que es un obispo Para que ustedes Me entiendan Miren Todos los obispos Primero fueron Sacerdotes Nadie puede ser Obispo Si no es Primero sacerdote Pero uno De ustedes Puede ser Obispo Si Pero primero Lo tienen que nombrar Y hacer sacerdote O sea No se puede Brincar De ser laico A ser obispo Sin pasar Por ser sacerdote ¿De dónde Vienen Los obispos? Vienen De los apóstoles ¿Cuántos apóstoles Dejó Cristo aquí? Doce Uno se rajó Y llamaron A Matías Luego llegó San Pablo Y luego llegó Timoteo Tito Y luego llegaron Muchos más Que los mismos apóstoles Fueron escogiendo De entre las comunidades Un obispo De la iglesia católica Es un Escúchenme muy bien Si ustedes me quieren decir ¿Cómo podemos Definir a un obispo? Vamos a hablar De lo que es un obispo Un obispo Es un Sucesor De los apóstoles Bernabé Santiago Señor Santiago Felipe ¿Cuál otro? Juan Pedro Andrés Mateo Esos doce apóstoles Al ir muriendo Dejaron a otros Y luego esos a otros Y esos a otros Y a otros Y a otros Y a otros Solamente hay Un sucesor De Pedro Ese es el Papa Porque es la cabeza De la iglesia Es el pastor Supremo De la iglesia Obviamente El Papa No puede estar En todos lados Imaginan No puede ¿Qué hace el Papa? Nombra obispos El único Que puede nombrar Obispos Es el Papa Nadie más Ni todos Ustedes juntos Puede nombrar Un obispo Ni un obispo Puede nombrar A otro obispo Solo el Papa Nombra Nombra a los nuevos Obispos Ahorita hay más De cinco mil Obispos En el mundo Más de cinco mil Obispos ¿Me están oyendo bien? Que son sucesores De los doce apóstoles Uno Para cada diócesis Y en algunas diócesis Hay auxiliares Porque no alcanza El pobre obispo Para tanta gente ¿Cómo se escoge A un obispo? Escúchenme muy bien ¿Quién es un obispo? Es el pastor propio De una diócesis ¿Qué puede hacer un obispo? Un obispo puede hacer Todos los sacramentos Puede ordenar Un sacerdote Puede confirmar Puede bautizar Puede cazar Todo lo puede hacer Un sacerdote Como yo ¿Qué puede hacer? Todo Menos confirmar Y menos ordenar Otro sacerdote Yo no puedo ordenar Otro sacerdote Ni puedo confirmar Solo si el obispo No puede venir Me dice Pues tú confirmalo Te doy permiso Pero yo no puedo confirmar Solo el obispo Puede confirmar Porque él es el pastor supremo Entonces los padres ¿Qué son? Nosotros los sacerdotes Somos sacerdotes de Cristo Pero somos colaboradores Del obispo Obviamente nuestro obispo Don Chuy No puede estar aquí No puede estar en Iguala Y no puede estar en Taxco Y no puede estar en Chilpancingo Todo el tiempo Por eso los sacerdotes Hacemos las veces De los obispos Aquí en medio de ustedes Y nos nombra el obispo Pero ¿Quién nombra al obispo? Ahí está la pregunta ¿Quién nombra al obispo? El papa Pero el papa No conoce a todos Los sacerdotes Es imposible ¿Quién lo asesora? Él tiene un dicasterio Se llama Una secretaría Para que ustedes me entiendan Una secretaría de Estado Como en México La secretaría de Salud O la secretaría de Educación El papa tiene algo Que se llama Dicasterio Para los obispos Hay un dicasterio Para el clero Hay un dicasterio Para la evangelización Hay un dicasterio Para las iglesias orientales Depende Hay un dicasterio Para las comunicaciones El dicasterio De los obispos Lo preside Un cardenal Y él tiene Tiene colaboradores ¿Sabían ustedes Que en el dicasterio De los obispos El papa Francisco Ha puesto mujeres? Lo cual me da Mucho gusto Antes no había Mujeres ahí En estas Puros hombres Ahora hay mujeres También allí Y aunque el presidente Es un cardenal Tiene mujeres Y hombres Sacerdotes Consagradas Y también laicas Como ustedes Que estudian Para nombrar A un nuevo obispo Me da mucho gusto Que haya ahí mujeres Ya Antes no había ¿Cómo se escoge A un nuevo obispo? ¿Qué se necesita Para ser obispo? Primero que nada Debe de tener Más de 35 años De edad Cumplidos Número dos Tiene que tener Más de 10 años De sacerdote Ordenado Número tres Tiene que ser Un sacerdote Más o menos Estudiado O que tenga Una carrera Pontificia O una carrera Después del seminario O sea Que lo hayan Mandado a estudiar A Roma O a México O algo ¿Verdad? O sea Que el padrecito Esté bien Pues de la cabecita No que esté Así como yo Medio atarantadón No Tiene que ser Alguien Inteligente Que sepa Lo que hace Sí Porque pues También a veces Sabemos padrecitos Que no Pues no Entonces debe de ser Un hombre preparado Inteligente En pocas palabras Número cuatro Aquí viene Lo más difícil De todo Porque lo demás Está fácil Hasta estudiar Está fácil Este es el más difícil De todos Dice Que sea un hombre Íntegro O sea Bien portado Que sea un hombre Que se distinga Por sus buenas costumbres Por sus buenos Por sus buenas Este Acciones Y que sea un hombre Y que sea un hombre Respetable Ante el pueblo Y ante los demás Y ante los demás Que tenga buenas costumbres Que respete a las mujeres Que respete a los hombres Que sea cuidadoso En su manera de hablar Que no cause escándalos Si me entienden Un hombre recto Si me entienden Un hombre recto Íntegro Otro requisito Hay otro Hay otro en Estados Unidos Hay otro en Guatemala Y los manda directamente El Papa Él hace las veces Del Papa En un país Entonces Cuando en una diócesis Se muere el obispo O llega a los 75 años de edad Porque los obispos Deben de renunciar A los 75 años de edad También nosotros Los padrecitos O sea Ya no lo hacemos Ahí nos vemos Cuando un obispo muere Cuando lo cambian A otra diócesis O cuando tiene que renunciar Entonces el nuncio Les dice a los obispos Señores obispos Necesito candidatos Para ser obispos Entonces Todos los obispos Tienen que En un papelito Poner los nombres De tres sacerdotes Y dárselos al nuncio Obviamente un obispo Tiene que promover A un sacerdote Como ya les dije No un sacerdote amigo Sino un sacerdote Íntegro Inteligente Recto Bueno Capaz Para saber gobernar Y entonces el nuncio Recibe los nombres Y se comienzan Las investigaciones O sea no es así como que Ah fulano Vente pues tú No Se hacen investigaciones Se le mandan papeles A las personas Que conocen al padre Y esto se llama Secreto Pontificio ¿Qué quiere decir eso? Que tú Vas a saber Que a esa persona A lo mejor es obispo Pero no puedes decir Bajo secreto Pontificio Entonces hay personas Que se les pregunta ¿Usted conoce al padre Fulano de tal? Sí ¿Desde cuándo lo conoce? Desde tal tiempo ¿Cómo se comporta él? ¿Cómo es? ¿Cómo trata a los demás? ¿Sabe de alguna situación Complicada? Etcétera Y todo eso se hace Bajo juramento Ante el Santísimo Sacramento Es algo sagrado Entonces el enuncio Recoge todos esos cuestionarios Que se le preguntaron A otros sacerdotes Se le preguntaron A señoras A hombres A todo lo que A personas de bien No le van a ir a preguntar Al que está echando cerveza Ahí en la esquina Viejos mitoteros Ni a la que vende ahí Buñuelos O chicharrones No, no Van a ir a preguntarle A personas que También son católicos Y están en la iglesia Entonces Fíjense nomás El trabajo del pobre enuncio Es bien pesado eso ¿No? Ya que recogió Todos los cuestionarios Él los revisa Y entonces Él Iluminado por el Espíritu Santo Empieza a descartar No, pues este padrecito No No es lo que dicen Porque la persona Debe de ser sincera Ya cuando el enuncio Ve que un padrecito No Que un padrecito No Dice Ah, pero este sí Este sí Tiene un buen re Es un buen hombre Es un hombre entregado a Dios Obviamente los que van a ser candidatos Ni saben Ellos allá andan en sus parroquias Trabajando como pueden Padrecito Después el enuncio De esos Diez o quince candidatos Nomás manda tres A Roma Le manda tres Al cardenal Encargado Le dice Aquí están los tres candidatos Que yo creo Delante de Dios Que pueden ser obispos Muy bien Entonces El cardenal Revisa Y se entrevista Con el Papa Francisco Una vez a la semana Su santidad La diócesis Fulana de tal De México No tiene obispo Después de hacer Las investigaciones Yo Delante de Dios Le presento Estos candidatos Tómese su tiempo Entonces El Papa Francisco Él Y solo él Delante de Dios Escoge a uno De los tres En orden En orden Como él quiera Y el Papa Francisco Se puede tardar Un mes O dos O tres O diez O un año O más Hasta que un día El Papa Le dice al cardenal Muy bien He decidido Que el obispo De esta diócesis Sea fulano de tal Avísenle Ahí viene el nuncio Manda llamar Al padrecito Y le dice Su santidad El Papa Francisco Le pide a usted Que sea el obispo De tal lugar Vaya ante el Santísimo Padrecito Y pídale a Dios Que lo ilumine Tiene un día Para responderme Y ha habido sacerdotes Que han dicho No acepto Porque también Puede decirse Que no Yo he conocido Sacerdotes Tan santos Que le han dicho Al nuncio No No acepto Si el primero No acepta El nuncio Le dice al segundo Padrecito Su santidad Lo ha elegido Usted Todo en secreto Nadie sabe Ni el Padre sabe Porque lo mandan llamar Y él llega Pues a ver Que pasó No pues fíjese Que su santidad Lo nombra Usted Acepta O no acepta Vaya al Santísimo Ahí está la nunciatura Al Santísimo En una capilla Y rece Y sale el Padre Y le dice ¿Aceptas? Si acepto Muy bien Vas a tomar posesión Tal día A tal hora Y tal día Se va a nombrar Usted no puede decir Nada bajo secreto Pontificio Entonces ya le avisan Al Papa Su santidad El Padre Fulano De tal Si aceptó Muy bien Y se nombra Su santidad El Papa Francisco Se ha dignado Nombrar Obispo De tal Diosesis Al reverendo Padre Fulano De tal ¿Cómo ven ustedes? Qué bueno Que tenemos Obispos Elegidos Así Así que ustedes Acérquense A su Obispo Todos los Obispos Fueron elegidos De esta manera Después de pasar Muchos filtros Y obviamente ¿Quién los eligió? El Espíritu Santo Todos los Obispos Pueden tener defectos Pero todos ellos Son íntegros Y son servidores De Dios Pidámosle mucho Por ellos Porque los Obispos Si nosotros Llevamos una cruz Pesada ¿Se imagina La cruz de un Obispo? Los Obispos Tienen que cambiar Sacerdotes Tienen que nombrar Nuevos señores curas Tienen que lidiar Con problemas Con pleitos Personas mitoteras Personas que llevan Chismes ¿Sí conocen gente Que le inventa Chisme a los sacerdotes? ¿Sí conocen? ¿A poco sí? ¿A poco aquí hay? Gente que va Con un Obispo A calentarle la cabeza Contra un sacerdote Nomás porque no les hizo Su caprichito Pobres De los Obispos Yo he conocido Sacerdotes Que los hicieron Obispos Y de sacerdotes Se veían Bien Entregados Bien Y luego de Obispos Se hacen viejitos Pobrecitos Terminan bien mal Bien cansados Pues ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se desgastan Pobres Obispos Vamos a pedirle Mucho a ellos Comprendan a los Obispos Yo algo que tengo En mi vida es No darle problemas A mi Obispo Yo pocas veces Lo veo Pues aquí la Diosa Cis es muy grande Cuando lo veo Pues lo saludo Señor Obispo Ahí la llevo Dice ¿Estás bien Arturo? Adelante Bueno le digo Pues yo Señor Obispo No soy barbero Ni me gusta andar Ahí atrás de usted Pero por lo menos Trato de no darle problemas Y me dijo Pues ya es mucho Que no me des problemas Con eso me doy Por bien servido Hay que pedir mucho Por nuestro Obispo Don Chuy Y por todos los Obispos Del mundo ¿No sabían Cómo se elige A un Obispo? ¿No? ¿Cómo pensaban Que los nombraban? Nomás porque eran amigos ¿O qué? Vente tú Para que seas Obispo Ándale ahorita No, 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 no Todo lleva Una investigación Y muchos Quedan en el camino Que nunca van a ser Obispos Porque no conviene Por alguna situación Porque no está preparado Por lo que sea Entonces No es nada bonito Creo yo ser Obispo Yo soy felizmente Sacerdote Pero pidamos Por los que van a ser Obispos algún día Y ustedes Señoras y señores No le demos problemas A los Obispos ¿Sí me entienden? Hay que comprenderlos Dicen Mira este hombre Toda la carga que lleva Pobrecito ¿Verdad? Voy a pedir por mi Obispo No les demos problemas Ellos de por sí Tienen mucho que hacer ¿Se imaginan? Al Obispo le tocan Todas las confirmaciones Tanto muchachillo Ay Dios mío ¿Eh? Le toca cuando en una parroquia Hay problemas Tiene que ir allí Y hay gente grosera Y una vez me tocó En una parroquia De aquí de Guerrero Fíjense De aquí de Guerrero Me tocó ver En una parroquia No querían dejar Entrar a un sacerdote Porque alguna señora Por ahí media loca Le lavó la cabeza Al pueblo Y les dijo No, ese sacerdote Esto y esto Y esto y esto Y se pusieron En un plan De no recibir Ese sacerdote Cerraron la iglesia Hicieron una Cochinada y media En un lugar De la mancha Y el obispo fue A saludarlos ¿Y qué creen Que hizo la mujer? Le dio una cachetada Al obispo Al año de eso La mujer empezó A enfermarse Y duró como seis años En cama Atullida Perdió el habla Cuidado Con fatal el respeto Y más de esa manera ¿Verdad que pues Así no se entiende La gente? Hay que tener Mucho cuidado Dios bendiga A los obispos Que Dios bendiga A los que somos sacerdotes Ayúdenos ustedes Sean obedientes Con el Padre Es muy bonito Los padres Yo les aseguro Que la inmensa mayoría Tenemos un buen corazón Con ustedes Hay malos sacerdotes Sí Por desgracia Pero les aseguro Que somos muchos más Que no somos buenos Pero que estamos tratando De ser buenos Ustedes están tratando De ser buenas ovejas O les importa poco Queremos buenos sacerdotes Debemos de ser buenos Laicos también Que Dios nos ayude A entender este misterio De fe Ya me alargué Discúlpenme Pero hay que hablar De estos temas Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Dejen que el pecado Domine su cuerpo mortal Y los obligue A seguir sus malas Inclinaciones No pongan sus miembros Al servicio del pecado Como instrumentos De maldad Por el contrario Pónganselo Al servicio De Dios Puesto que Habiendo estado Muertos Él les ha dado La vida Pongan también Sus miembros A su servicio Como instrumentos De santidad El pecado Ya no volverá A dominarlos Pues no viven Ustedes bajo El régimen De la ley Sino Bajo el régimen De la gracia Podemos entonces Pecar Puesto que Ya no vivimos Bajo el régimen De la ley Sino Bajo el régimen De la gracia De ningún modo ¿Acaso No saben Ustedes Que al someterse A alguien Para obedecerlo Como esclavos Se hacen Sus esclavos Si ustedes Son esclavos Del pecado Es para Su propia Muerte Si son esclavos De la obediencia A Dios Es para Su santificación Pero gracias A Dios Ustedes Aunque fueron Esclavos Del pecado Han obedecido De corazón Las normas De la doctrina Evangélica Que se les Ha transmitido Y así Una vez Libres Del pecado Se han Hecho Esclavos De la santidad Palabra De Dios El Señor Es nuestra Ayuda El Señor Es nuestra Ayuda Si el Señor No hubiera estado De nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor No hubiera estado De nuestra parte Cuando los hombres Nos asaltaron Nos habría devorado Vivos El fuego De su Cólera El Señor Es nuestra Ayuda Las aguas Nos hubieran Nos hubieran Sepultado Un torrente Nos hubiera Llegado Al cuello Un torrente De aguas Escrepadas Bendito Que lo sea El Señor Porque no Permitió Que nos Despedazaran Con sus Dientes El Señor Es nuestra Ayuda Nuestra Nuestra vida Se escapó Como un pájaro De la Trampa De los Cazadores La Trampa Se rompió Y Nosotros Escapamos La Ayuda Nos viene Del Señor Que hizo El cielo Y La Tierra El Señor Es Nuestra Ayuda Aleluya 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 Estén preparados Porque no saben A qué hora va a venir El Hijo del Hombre Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A qué hora va a venir el ladrón? Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados. Porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió. Y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse. Dice, Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Siéntense, siéntense, por favor. Una vez una señora se me acercó y me dijo una frase que me gustó mucho y que me dio mucho gusto escucharlo de una señora que prácticamente no tiene estudio, pero tenía mucho dinero y muchas propiedades. Me dijo, Padre, Yo le debo mucho a Dios, le dije, ¿Cómo que? ¿Por qué dices que le debes a Dios? Dice, porque a mí Dios me ha dado más, Padre, de lo que merezco. ¿Qué me recomienda usted, Padre? Le dije, ¿Cómo que Dios te ha dado más de lo que mereces? Me dijo, sí, Dios ha sido conmigo espléndidamente grande, Padre. He recibido más de lo que yo merecía por mis actos. Y me he preguntado delante de Dios, ¿Qué tengo que hacer? Bueno, le dije, mira, te voy a decir una respuesta que es dura. Le digo, Dios a nadie le ha dado de más. Dios a todos nos da lo que Él cree conveniente y nos lo da para que nosotros con lo que recibamos le demos a otros. Nosotros ayudemos, promovamos y hagamos algo. Los excesos no son para guardarse. Los excesos no son para heredarse. Los excesos son para compartirse. Y si tú dices que Dios te ha dado más de lo que tú mereces, quiere decir que Dios te está diciendo que tú también debes de compartir. Como que no le gustó la idea. ¿Verdad que no? No, no le gustó porque una cosa es que yo le diga que Dios me ha dado más y otra cosa es que usted me diga que yo tengo que darles a los demás. Pero la verdad es lo siguiente, miren. Dios a todos nos ha confiado cosas, acciones y sobre todo hay un gran tesoro que Dios nos ha confiado en referencia al Evangelio del día de hoy. Algo que muy pocas veces valoramos o vemos como regalo de Dios es el conocimiento. Entre más capacidad Dios nos haya dado, más obligación tenemos de ayudar a los demás. Dice el Evangelio en la penúltima, en el penúltimo parrafito dice Al que mucho se le da, se le exigirá mucho más. Yo me acuerdo mucho de una carrera que yo he visto que muchos jóvenes quieren ser médicos. No sé si han visto que muchos quieren ser médicos. ¿Por qué será? ¿Ustedes por qué creen que quieren ser médicos? ¿Qué tendrá la medicina que les llama tanto la atención? ¿Me pueden decir para no decirlo yo? Bueno, sí sé, nomás quiero que ustedes lo digan. ¿Eh? Bueno, cuando empiezan la carrera dicen que porque quieren ayudar a la gente pobre. ¿Verdad que sí? ¿Sí han oído eso? Dicen, es que yo voy a ser doctor, voy a ser médico, porque yo quiero ayudar a la gente pobre. No, pues felicidades, hijo. ¿Qué buen hijo tengo? Ay, mi hijo tan bueno, mira. ¿Qué buen corazón tiene mi hijo? Sacó a su madre, ¿verdad? Ay, mi hijo tan bueno. Pasan los años, viene el servicio, vienen las prácticas, termina la carrera y luego dice, ahora voy a hacer una especialidad. Ay, mi hijo, qué bueno es mi hijo. Termina la especialidad y se va a trabajar en un hospital o en un consultorio. ¿Y cuánto cuesta una consulta ahorita con un especialista? ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo cuánto cuesta una consulta? Una consulta, nomás una consulta. No estamos hablando de intervención, ni de operación, ni de nada. Nomás la consulta con un especialista. 800 pesos, más o menos, ¿verdad? Sí, había muchas ganas de ayudar, ¿cómo ven? ¿Dónde quedó aquello que era aquel sentimiento, aquella ilusión, aquel gusto por ayudar a mis hermanos pobres? Yo no digo que no cobren, ¿eh? Yo no digo que no cobren. Pero tenemos que tener la capacidad de distinguir. Tenemos la capacidad, tenemos que tener, y yo me refiero a los médicos, pero también me refiero a los arquitectos, y también me refiero a los abogados, a los ingenieros y también a los sacerdotes, ¿verdad? Y también a quién más, a los mecánicos, a todos los que han estudiado y que prestan un servicio a la comunidad y a los cuales recurrimos porque no tenemos la capacidad de saberlo todo. Y entonces, tenemos que tener la capacidad de saber distinguir que esta señora que vino conmigo hoy a consulta es madre soltera y tiene tres niños y el viejo sin vergüenza la abandonó. Y que los ochocientos pesos que yo le voy a cobrar en media hora de consulta, es lo que ella gana en una semana. ¿Verdad que sí? Yo no digo que no cobren, hay que cobrar, porque pues tú tienes tu familia, yo lo entiendo. Tienes gastos y tienes que sacar de algo, pero tienes que tener la capacidad de que a veces no. O saber decirle, deme lo que pueda. Y se acabó señora, es todo lo que me debe. Entonces, mis respetos para esos profesionistas que sí lo hacen, porque sí hay algunos que sí lo hacen, pero hay algunos que jamás lo han hecho y luego dicen, mi estudio, ¿dónde quedó? Yo tanto que me sacrifiqué. Sí, pero también tu ilusión era muy distinta a la que hoy eres en realidad. Dice el Evangelio, al que mucho se le da, se le exigirá mucho más. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Miren, algo de lo que a mí me da mucho pendiente, es que soy sacerdote. Y durante doce años estudié las cosas de Dios y tuve la facilidad y tuve el beneficio de poder entender y poder acercarme al misterio de Dios, quizá más que ustedes. Y me da miedo esto. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué? ¿Quién creen ustedes que la tiene más difícil para irse al cielo? ¿Ustedes o yo? ¿Quién creen ustedes que tiene más difícil la entrada al cielo? ¿Un sacerdote, un obispo o uno de ustedes? Si yo me porto bien, si yo sigo el camino de Dios, si yo cumplo con todo lo que Dios me pide, pues yo la tengo más fácil. Pero lo más seguro es que no, yo la tengo más difícil porque yo tengo la capacidad y tengo el tesoro del conocimiento y del saber de las cosas de Dios, quizá más que ustedes. Así que yo les quiero decir algo que a mí me llena de miedo es, es que el saberlo todo de Dios o casi todo de Dios es un tesoro enorme y maravilloso que me llena de alegría y de esperanza, pero también de temor. Porque sé, sé hasta dónde puedo salvarme y sé cuando hago algo que me puede condenar. Fíjense lo que dice este parrafito que quizá nunca les han explicado, pero voy a tocar este parrafito y voy a tratar la humilidad de este parrafito, que son tres renglones. Dice así, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debería, recibirá muchos azotes. Ese es el purgatorio o como eso, ¿dónde me van a azotar a mí? ¿Dónde? Hay personas que dicen, no, no existe el purgatorio. Sí, sí existe. ¿Por qué? Porque yo, Arturo, que conozco las cosas de Dios, que conozco los mandamientos y aún conociéndolos no los cumplo, dice, y no haya hecho lo que debería, recibirá muchos azotes. Iré al purgatorio a pagar con sufrimiento lo que en esta vida que yo sabía que debería de hacer y no hice. Pero también aplica para ustedes. A lo mejor van a decir, ay, Padre, pero yo no sé lo que usted sabe. No, pero sí sabes lo mínimo, ¿verdad? Sí sabes lo mínimo. Y quiero decirles que, por ejemplo, ¿quién de ustedes no sabe que robar es malo? ¿Para quién de ustedes robar es bueno? Es malo, ¿no? Robar, poco o mucho, es pecado. Si yo, sabiendo que uno de los mandamientos de Dios es, no robarás, y yo me vale y robo, recibiré muchos azotes, porque yo sabía, yo sabía que robar era malo. Y recibiré un castigo a mi muerte si en vida no regreso lo que robé. Escúchenme muy bien. Ustedes los que creen que robándose una herencia y luego confesándose, ¿ya estuvo? No, no vale. Y hoy les voy a hablar de algo, algo bien interesante del pecado que hablé aquí el domingo pasado en Acatlán. Fíjense lo que les dije. El pecado, todo pecado que atenta contra Dios, que son los diez mandamientos de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, santificarás las siestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no levantarás falso testimonio. ¿Cuál otro me falta? ¿Eh? No mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójima, y no codiciarás nada que no te pertenezca. Yo creo que todos ustedes se aprendieron los mandamientos, ya en la vida se les fueron olvidando, y espero hoy recordárselos ahorita como se los dije. Pero, todo pecado es atentar contra uno de estos diez mandamientos. Y si yo, en vida, no me doy cuenta que los pecados tienen dos cosas, y les voy a decir, todo pecado tiene dos formas. Tiene la culpa personal que ocasiona el pecado cuando yo lo hago. Por ejemplo, yo sé que mi madre está enferma, pero no la visito, no la procuro, ni le llamo por teléfono, ni la... No, 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 hay que Dios la ayude. Yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, tengo que atender a mi esposa. Porque luego pasa, ¿verdad que sí pasa? Sí pasa. Que nos hacemos los oxisos, los omisos, los que no entendemos. Y no honro a mi madre, ni a mi padre, se me mueren, y ahora sí hasta el mariachi le llevan, y le llevan flores y todo, pero en vida, ni nada. No honré a mi madre y a mi padre. Entonces, en mí hay una culpa personal. Aquí viene el pecado, la parte del pecado que se llama culpa personal. Me siento mal, mi conciencia me recrimina, me siento triste, estoy mal, porque no honré a mi padre y a mi madre. O los deshonré. Pero el pecado tiene otra parte bien importante que se llama la pena temporal. ¿Y qué es la pena temporal? La pena temporal es el daño que yo le hice a mi madre al no honrarla. es el daño que yo le hice a mi padre al no ayudarle en los momentos que necesitaba. Cuando yo, Arturo, voy y me confieso, el sacerdote que me perdona los pecados en el nombre de Dios, porque es Dios mismo el que te perdona, no yo. Yo no tengo la, yo como ser humano que soy, no tengo la, la, la capacidad de perdonarte en mi nombre. El perdón te lo da Cristo por medio mío. Yo también me tengo que confesar con otro sacerdote, no nomás tú, no te preocupes. Ay, el padre, ¿ya por qué le voy a decir mis pecados? Pues yo también a veces pienso eso, pero voy y se los digo. Yo también a veces digo, ¿para qué me voy a confesar con este si es más pecador que yo? Tú confiésate, porque al final yo padre Arturo también me confieso con un sacerdote y también me hinco y también digo Ave María Purísima sin pecado original concebido, dígale a Dios sus pecados Arturo y se los tengo que decir con vergüenza, con pena, con asco, con mucho miedo, como ustedes sienten en ese momento cuando se confiesan, con ganas de llorar, con coraje, con todo. Y después el padre me da la absolución, me da la penitencia y me voy de allí. ¿A poco usted también se confiesa? Pues Clarines, pues ni modo que no me confiese. Padre, ¿y los obispos se confiesan? También los obispos se tienen que confesar. ¿Y el papa? También el papa. El papa tiene, fíjense, lo confiesa un sacerdote de Roma, ¿cómo ven? Un padrecito ahí de una parroquia. El papa Francisco va y se inca ahí en el confesionario y se confiesa el papa y los obispos y yo. Y ahora resulta que aquí el viejo, este baquetón, bigotón, panzón, no se confiesa porque él no necesita de confesarse con un sacerdote. ¿Sí los han oído esos viejos panzones, baquetones o esas mujeres mulonas, altaneras, de mirada muy alta? Bueno, pues ahí te la dejo, fíjate, el papa Francisco se confiesa y tú no, yo creo que has de ser todo un ángel aquí caído del cielo, yo creo que sí, un diablo, más bien, que se escapó del infierno, mejor di eso. Bueno, a lo que yo quiero llegar, hermanos, cuando yo me confieso con el sacerdote, al darme la absolución, me borra, escúchenme muy bien, me borra la culpa personal de mi pecado, o sea, el daño que yo me hice a mí mismo o a Dios mismo con mi pecado. Ay, ya, ya me confesé, ya me siento bien, que a gusto, pero ojo, párenme muy bien la oreja, porque lo que les voy a decir, voy a hacer que casi se paren de miedo de donde están sentados. La culpa personal de tu pecado no se borra, ni porque te confieses cien veces, ni porque te confieses con el papa y con el obispo. la culpa personal no se borra confesándose, se borra de tres maneras. Número uno, con una indulgencia plenaria bien ganada. Un día les voy a hablar qué es una indulgencia. Bueno, en YouTube, en YouTube tengo un tema que se llama ¿Qué son las indulgencias? y cómo ganarlas. Búsquenlo allá, no sean tan flojos, búsquenlo. La pena temporal se borra con tres cosas. Escúchenme muy bien, número uno, con las indulgencias plenarias bien ganadas. ¿Han oído alguna vez que hay indulgencia plenaria? Eso es. Número dos, con el purgatorio cuando te mueras. la culpa personal se borra con el purgatorio. Y número tres, ¿cómo creen que se borra la culpa personal de otra manera? Reparando el daño que hice antes de morirme. Vamos a ver un pecado que es el que más condena gente en el infierno y en el purgatorio. Robar. Yo voy a la casa de ustedes y luego veo que ahí tienen una pluma que me gustó y te descuidas y me la embolso. Que al cabo mañana voy y me confieso ahí con el padre Arturo. Va a estar confesando pasado mañana dijo voy con el padre y le digo oiga padre me puede confesar sí y me confieso y le digo padre me robé una pluma. Después de confesarme me siento bien según yo porque me la robé y ya me confesé no. ¿Qué tengo que hacer yo para que me perdonen el robo de la pluma? Irme al purgatorio esperarme a morirme ganar una indulgencia que está muy difícil ganarla bien como debe de ser o tomar la pluma ir a esa casa un día y aunque nadie me vea ahí dejarla otra vez aquí está la pluma que robé aunque nadie me vea ahí la dejo ay padre una pluma ¿cuánto puede costar una pluma diez pesos? el padre que exagerado bueno una pluma pues como quiera verdad a lo mejor con un día en el purgatorio la pagas pero pero qué tal si hablamos de una herencia que no te tocaba y te la clavaste viejo ratero vieja sinvergüenza que te quedaste con la casa que no te tocaba como ven ustedes yo les ponía un ejemplo aquí en acatlán y les voy a decir para que me entiendan pronto miren qué es la pena temporal escuchenme muy bien qué es la pena temporal la pena temporal es el daño que yo te hago a ti cuando te robo yo te quité tu casa que te tocaba tuviste que irte a rentar yo inventé un chisme de ti y todo mundo ahora te tiene por ser la más floja del pueblo porque yo no he parado esta lengua de hablar de ti porque levantar chismes también es pecado mortal y también se paga con purgatorio y con infierno incluso porque te robé tu buena fama te robé tu buena fama por voy y me confieso y le digo al padre es que yo le levanté un falso testimonio a mi vecina padre bueno pues ve y pídele perdón o haz algo para decir que no es cierto lo que dijiste porque todos somos muy buenos para inventar pero ya cuando supimos que es un invento nadie dice yo fui el que inventé el chisme discúlpenme no es cierto lo que dije hermanos la pena temporal esta vida y aunque usted se confiese cien veces no se borra ese pecado hasta que usted regrese lo que se robó a quien se lo robó o a los pobres si ya no vive a quien le hizo el daño usted así que que debo de hacer padre no agarrar lo que no es tuyo no levantar chismes honrar a tu padre y a tu madre cumplir con las y así evitas la pena temporal por eso el evangelio dice al que conociendo la voluntad de su amo o sea al que conociendo los mandamientos de la ley de Dios dice no haya preparado ni hecho lo que debería o sea sabiendo que deberías de hacer eso no lo hiciste recibirá muchos azotes porque tú conocías que no deberías de hacer eso y te valió y lo hiciste dice pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos a lo mejor una señora nunca le enseñaron los mandamientos y ella no sabía que prometerle a Dios algo y no cumplirlo era pecado y se murió así creyendo que pues no era importante dice que recibirá pocos pero si recibirá o sea que la ignorancia no justifica el hecho de hacer una maldad les quedó claro la pena temporal y la culpa personal o no les quedó claro entonces porque yo tengo algunas mitoteras que luego van con el padre de su parroquia y le dicen ay padre el padre arturo nos dijo que aunque me confiese no se me borran mis pecados padre estoy angustiada ya no sé qué hacer padre no si vas a decir el chismo el chisme dilo bien como debes de decirle debes de decir yo ya sé padre que si yo robo que si yo mato que si yo levanto falsos testimonios cuando yo me confieso se me borra mi culpa personal el daño que yo me hice a mí mismo pero el daño que yo le hice a juanita o a susanita o a miguelito no se borra por más que yo me confiese sino que debo de pedirle perdón y debo de regresarle el dinero que le robé porque si no lo regreso aunque me confiese con usted y con el obispo que va a venir mañana no se me va a borrar eso se llama reparación de daño y es el cuarto paso de los cinco pasos para una buena confesión ustedes si fueron apenas al catecismo sus catequistas una pregunta del examen para hacer la primera comunión fue ¿cuáles son los pasos para una buena confesión? número uno examen de conciencia a ver los que van al catecismo número dos dolor de los pecados me duele lo que hice me doy vergüenza número tres confesión de boca decirlos ante el sacerdote número cuatro propósito de enmienda me propongo firmemente reparar el daño cometido y quinto paso cumplir la penitencia usted señora o señor que cree que sólo con confesarse se le borran sus pecados déjeme le platico que no que también tiene que reparar el daño de lo que hizo un saludo a esa señora que un día la escuché platicando allá en un pueblo cerca de mi pueblo a un lado de mi pueblo hay otro pueblo no voy a decir cuál y dijo yo desde que el padre arturo habló de las herencias ya no lo veo porque me cayó gordo porque le habré caído gordo que habrá hecho esa diabla a lo mejor se robó una herencia de aquisi y despojó a sus hermanos de todo y por eso el padre arturo ya le cayó gordo yo creo que yo creo que nadie cae gordo gratis así yo creo que caigo gordo porque a lo mejor le estoy dando en la llaga de alguien que cree que está bien pero ese es mi trabajo yo quiero y les digo esto porque yo quiero que ustedes se salven porque quiero que cuando se mueran reciban pocos azotes no muchos porque quiero que se vayan como dice la gente cuando se muere alguien buen alguien que era bueno se fue derechito al cielo dicen y yo cuando era niño yo era muy preguntón y le dije a mi abuelita oiga y este no se fue derechito al cielo y mi abuelita nomás se rió dijo pues yo creo que no porque no todos vamos a irnos derechito al cielo que Dios les ayude hermanos no solo se confiesen hay que reparar el daño que yo o que tú le hemos hecho a los prójimos a nuestros hermanos a nuestros conocidos no andes robando no andes levantando falso testimonio no le prometas a Dios cosas que no has cumplido porque si no reparas el daño no eres salvo que Dios les ayude a todos de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas voy a seguir utilizando una comparación de la vida de la vida ordinaria así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación así ahora pongámoslo al servicio del bien a fin de que alcance su santificación cuando ustedes eran esclavos cuando ustedes eran del pecado no estaban al servicio del bien y que frutos recogieron entonces de aquello que ahora les llena de vergüenza ninguno pues son cosas que conducen a la muerte pero ahora libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna en una palabra el pecado nos paga con la muerte en cambio Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor nuestro palabra de Dios Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita en todo en todo tendrá éxito Dichoso el hombre que no tiene el Señor en cambio los malvados será como la paja barrida por el viento porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor Aleluya 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 Todo lo considero una pérdida, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la suegra. Perdón, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hay algunas mentiras en la vida de gracia, o en la vida de fe de una persona. Por ejemplo, miren, hay personas que dicen, me voy a acercar más a Dios, para que se acaben mis problemas. Me voy a acercar a Dios, para vivir más tranquilo. Me voy a acercar a Dios, para que me vaya bien. Bueno, y luego, pues uno se empieza a acercar, y uno dice, ahora sí se van a acabar todos mis problemas. ¿Qué me dicen? ¿Sí se acaban los problemas? No se acabaron. ¿Y luego? Entonces, ¿para qué se andan arrimando? Bueno, hoy el Evangelio da la respuesta. Si se alejan de Dios, ¿se acaban los problemas o no se acaban? Peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando vivimos sin Dios, entonces nos convertimos casi en bestias. ¿Y qué hacen las bestias? No saben hablar. No se ponen de acuerdo. Por todo se ofenden, por todo se agreden, por todo se odian. ¿Han visto cuando un perro le quita la comida a otro perro? ¿Qué pasa? Se pelean a muerte. Así es. Cuando dos personas a veces tienen un pleito, si los dos son medios fieras, pues se andan medio matando. Pero si son personas que más o menos siguen el camino de Dios, pues se pueden pelear, se pueden decir alguna que otra cosa, pero al final hay un acuerdo ahí entre ellos dos. ¿Qué nos enseña hoy el Evangelio? Miren, podemos vivir sin Dios, sin Dios va a haber problemas o no. Y con Dios también va a haber problemas. El asunto es que con Dios es más fácil entenderlos. Es más fácil enfrentarlos y es más fácil llegar a un acuerdo cuando estamos más cerca de Dios. Entonces alguien me pudiera decir, bueno, pues si entonces, si yo tengo problemas por acercarme a Dios, pues entonces no me animo y así no tengo problemas. Bueno, eso es una respuesta como muy cobarde, se puede decir, muy cobarde de lo que es la presencia de Dios. Hoy quiero fijarme en algo que dice el Evangelio, dice, yo no he venido, dice, a traer la paz, sino la división, dice. De aquí en adelante estará peleado el hijo contra el padre, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. ¿Cómo, padre? Pero así es, miren, les voy a decir, les voy a hacer una pregunta y me dicen si sí o si no. La respuesta va a ser sí, pero me dicen si no. Por ustedes andar en la iglesia aquí, los que vienen seguido, porque hoy nomás veo unos que nomás vienen hoy porque se les murió alguien y si no, ni vienen, eso no vale. Los que vienen seguido, hay algunos de ustedes que yo los veo muy seguido aquí. Por lo menos el domingo los ve. Miren, díganme si por arrimarse a Dios no los critican en su casa. ¿Qué me dicen? ¿Sí los critican? ¿Sí los miran raros? A lo mejor no dicen nada, pero de lejos te ven y dicen, ay, mira, ya regresó, ay, mira, ya se va. Uy, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Uy, ese cura nomás les está lavando el cerebro. ¿Sí o no les dice que yo llegué aquí a este pueblo a lavarles el cerebro? ¿No les han dicho eso? ¿Sí les han dicho esos viejos habladores, baquetones, panzones, inútiles, que nomás tan peor que una mujer chismolera. ¿Sí o no hay de esos viejos aquí? Que les dicen, ya les está lavando el cerebro ese cura hablador, metichón. Ah, digan lo que quieran de mí, no me interesa. Eso dicen que yo les lavo el cerebro. Nomás les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente venía a misa hace cinco años aquí en La Moneda? Los domingos. Poquita. ¿Hoy viene más gente? ¿Y por qué será? ¿Les lavé el cerebro yo? La respuesta es no, porque creo que les estoy enseñando. A nadie les estoy lavando el cerebro. Ustedes no son tontos. Ustedes son adultos, son personas inteligentes. Son personas que tienen capacidad, que tienen su propia mente, su propio criterio. Y ustedes se arriman porque les está cayendo el 20 de muchas cosas maravillosas de Dios. hermosas de Dios. Porque se sienten mejor. Y eso es lo que Jesús hoy dice en el Evangelio. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir que todo el mundo nos va a querer. ¿Ustedes creen que a mí todo el mundo me ve bien? ¿Qué dicen ustedes? No, hay gente que no me puede ver, pero ni en pintura. Pero todos los días me ve en YouTube. Es lo que yo no entiendo. Esa gente que me critica y me están viendo aquí. ¿Por qué será? Pues si cuando a mí alguien me cae gordo, lo que menos quiero es verlo o no. Entonces, ¿qué necesidad? Dijo Juan Gabriel. ¿Qué necesidad de estarme viendo? A mí o a quien sea. Esto es muy cierto lo que dice Jesús. Dice, por mi culpa, por mi culpa van a tener problemas. La causa mía en su causa va a ser causa de conflicto. Así va a ser. Y no se sientan mal cuando alguien les quiera prohibir venir a la iglesia. ¿A cuántas de ustedes, mujeres, el viejo no le gusta que anden aquí en la iglesia? ¡Uy! Ya te la pasas en la iglesia. ¿No les han dicho, señoras? Si yo fuera a ustedes, le diría, mira viejo, querido mío, vente conmigo, vámonos los dos. Te vas a sentir bien, pero no quiere venir. Y luego, si el viejo viene mucho, la mujer le dice, mmm, ya ni te hace responsable de tus hijos. Aquí me dejas con todos los niños. Tú nomás te la quieres pasar allá. Díganle, pues vámonos todos. Contoy niños, vente. Vamos a estar en las cosas del Señor. Siempre el tema de Dios va a ser un tema que causa conflicto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta hablar de las cosas de Dios con ustedes o con quien tenga buen corazón y buena voluntad y tenga respeto. Porque quien venga de otra religión aquí a pelearme, no, 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 no. Que te vaya bien. Yo ya estoy hasta acá de andar peleándome. Yo no tengo por qué pelearme con nadie. Que Dios te bendiga. Si tú no eres católico, no quieres ser católico, sé feliz en lo que tú eres. Entonces, los católicos, por eso a mí me encanta, miren, hay una cosa que a mí me encanta de ser católico. Aparte de que la verdad está aquí, porque en la Biblia aparece una sola iglesia, en el capítulo 16 de San Mateo. Hay algo que aparte de la historia, la historia nos dice que la iglesia católica es la primera y la única que fundó Cristo. Pero hay algo más que a mí me gusta y me encanta de la iglesia católica. Si yo volviera a nacer y me dijeran qué quiero ser, diría, quiero ser católico otra vez hasta que me mueran. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser católico otra vez? Ahí les va algo que a mí me encanta. En la iglesia católica existe algo que casi en ninguna religión existe. Existe la libertad. El domingo suena la campana, tan, 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 para venir a misa. ¿Quién viene? El que quiere. ¿O no es así? El que quiere. Todos deberíamos de venir, pero al final viene el que quiere. Y nadie lo trae en amarrado. El que quiere, viene. La iglesia te dice, aquí están los mandamientos, cúmplenlos, si tú quieres. Debes de cumplirlos, pero tú sabrás. Ahorita, a media misa, vas a un canasto. ¿Quién le echa al canasto? ¿El que quiere? ¿Verdad que sí? Y si usted no quiere echar, no le echa. Y usted sigue siendo católico. Sigue siendo católico. Aunque no de nada. ¿A poco no les gusta la libertad de nuestra iglesia? Claro, eso es maravilloso para mí. Pero cuando a mí alguien viene a pelearme, viene alguien a agredirme, digo, no, 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 no. Que Dios la bendiga. Siga su camino, hermana. Yo no. Pero a lo que quiero llegar es al primer párrafo. Fíjense lo que dice el primer párrafo Jesús. Dice, he venido a este mundo a traer, ¿qué? Fuego, dice. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Ustedes las mujeres, y aquí en la moneda, déjenles presumo. Todas las mujeres saben hacer tortillas a mano. ¿O quién no sabe hacer tortillas, mujeres? Y muy buenas. Un día que vengan, verán. Yo les digo que si me llevo una mujer de aquí a que ponga tortillas allá en la Ciudad de México o en Guadalajara, se hace millonaria. Allá ya ninguna quiere hacer tortillas, pero las de aquí todas hacen tortillas. ¿Verdad que sí, señoras? ¿O no? Consienten a sus maridos como no tienen idea. Los esperan. Hasta que llega el viejo, la mujer hace las tortillas. Y se las hace mientras él está sentado, porque lo quiere mucho. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Por qué les da risita? ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, claro. No, no, no. Ustedes valen oro, mujeres. Allá en la ciudad les avientan las tortillas al pobre viejo o hasta lo mandan a que las compre, a la tortillería. Pero ustedes aquí lo esperan, hacen su listamal, lo consienten, le hacen sus tortillitas. Y todavía esos viejos malagradecidos no son buenos para decir gracias. Entonces, todas las mujeres saben lo que es un fogón. Y las mujeres aquí en la moneda son muy listas. En la noche, casi nunca apagan su fogón. Dejan un leñito ahí guardadito y lo dejan medio tapadito. Y al día siguiente, para no hacer leña otra vez, le quitan las bracitas de arriba, la cenicita. Y luego las señoras empiezan ahí. Y le mueven con un palito y sin un cartón. Y sale lumbre. ¿Sí o no, señoras? Yo tuve abuelas, mi abuela Nicha y mi abuela Elvira, eso hacían. Y nunca prendían lumbre. Y entonces el fogón parecía apagado, pero siempre estaba prendido. Siempre estaba prendido. Tan un día que yo metí la mano y ándale, ya sabrán lo que me pasó. Por andar de curioso como el gato. ¿Verdad? Entonces, Jesús habla de esto, dice, he venido a traer fuego a este mundo. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Cuando ustedes fueron confirmados, ¿quién de ustedes ya tiene la confirmación? Todos tienen la confirmación, porque no se les nota, tienen cara como de amargura algunos. Sí, están como amargados o no sé qué tienen. Y los que están atrás allá de la tele también, ahí están sentados, dormidos, ahí. Muy confirmados con una cara de pena. Cuando ustedes los confirmó el obispo, les puso una cruz aquí en la frente y les dijo, por este medio recibe al Espíritu Santo. Y les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo de manera plena. Y ustedes agarraron al Espíritu Santo y lo metieron en una jaula de pollo y ahí lo tienen encerrado. He venido a traer fuego a la tierra. Ahí está la confirmación. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Muchas personas hoy en día son fogones apagados. No sirven para nada. Ni arden, ni se apagan. Están quietos, quietos, quietos como el fogón de mi abuela. ¿Así? Tiene que venir alguien a atizarle al fogón. Soplarle. ¿De quién es trabajo atizarle al fogón? ¿De los sacerdotes? Sí. Pero también de ustedes. ¿No les da vergüenza a sus hijos? ¿Cómo andan algunos de sus hijos? En todo menos en las cosas de Dios. Hay que atizarle, señoras. Se va a enojar el chamaco. A mí hay gente que se enoja, pero no me interesa. No, yo no vine a que me quieran. Yo vine a que despierten. Y por eso Jesús dice, ¿cómo, cómo desearía? Dice, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Dice, que se note, que arda. Que arda, que se te note tu manera de vivir, tu manera de creer. Miren, yo les puedo decir que conozco dos tipos de personas. Las personas que están amargadas, enojadas con la vida, que se la pasan echando malo, que viven una vida de tristeza. Tiene usted una cara de tristeza, señora. Veas en un espejo con esa cara, no porque esté fea, no porque está amargada. Una cosa es que Dios nos haya hecho feos. Otra cosa es que nosotros nos hagamos amargados. Dios no, ¿conocen algún niño bebé amargado? Todos los niños son alegres o no son alegres. Son inquietos, corren, brincan, se caen, gritan, porque no hay niño amargado. La amargura es una enfermedad de los adultos. Nos vamos amargando. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo conformistas. Ay, con lo que me den. Ay, como se pueda. Venimos a misa a dormirnos. ¿Eh? Andamos por la calle a ver a quién amolamos. Nos casamos muy enamoradas o muy enamorados. Y luego nos damos cuenta que no era el príncipe azul ni la princesa roja. Y ahora nos damos cuenta, estamos amargados ahí. Ay, pues ya ni modo. Ay, mis hijos, pues ya, ¿qué hago? Y ya. Empiezan con unas caras que les voy a traer unos espejos, para que se vean bien. Una amargura en la vida. Ya no le echamos ganas, ya. A mí me da tanto gusto cuando veo a las señoras cocinando y cantando. ¿Han visto alguna vez una señora con música fuerte cocinando? ¿Se ve que está contenta o no? Sí, se le ve. Sí. Ahí está picando el jitomate y cantando las de John Sebastian o las de Juan Gabriel. Y él, querida, querida, querida. Y le prepara y que sus hijos. Y sube, le me gusta mucho esa canción. Y empieza a cantar, se acuerda, de sus novios antes de sus maridos. De su marido. Y empieza ahí. Y digo, mira, qué bueno, qué alegría, ¿no? Qué alegría. Qué bueno. ¿No? Pero también me ha tocado, señoras, que están ahí haciendo las tortillas enojadas. Vete a traer las, vete a traer la masa, andale, córrele, chamaca. Y me dejan con toda la ropa a mí. Se empiezan a amargar. ¿Por qué no conocen a Cristo? Esa es la razón. A mí me han dicho mucho. Padre, ¿usted cómo aguanta tanto? La gracia de Cristo me cubre. Yo todos los días me acuerdo de mi abuela. Mi abuela Elvira me enseñó una oración que a mí me encanta. Dos. Me enseñó muchas. Pero me acuerdo de una bien importante. Cuando yo me fui al seminario, tenía mi cartera. No tenía ni un billete, pero según yo tenía cartera. Yo me quería sentir rico y me ponía mi cartera aquí atrás en el pantalón para que dijeran que tenía mucho dinero, aunque no traía nada más que mis oraciones en mi cartera. Y mi abuela me metió dos oraciones en mi cartera. Y me dijo, hijo, nunca, nunca te vayas a quitar estas oraciones. La primera era la oración al justo juez. Pero la que más me sorprendió fue la segunda. La oración de la sombra de San Pedro. Cuando en los hechos de los apóstoles dice que Pedro llegó a Jaifa, estaban unos enfermos y dice que la gente le pidió mucho a Dios. Y que con la pura sombra de San Pedro se curaron. Y yo me acuerdo mucho de la Virgen María, cuando el ángel Gabriel la visita y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador. Será llamado hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan? La visita del ángel Gabriel a María Santísima. Y luego le dice María, pero yo soy una niña, yo estoy chiquita, yo no he estado con hombre. Hombre, ¿cómo va a ser esto? No entiendo. Ya le explica el ángel Gabriel. Y le dice, María, tranquila, tranquila María. Mira, mira María, la sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Qué le pasó a María? Nunca le pasó nada. Yo también soy un hombre que confía en la sombra de Dios. Y todos los días yo me levanto y le digo a Dios, Señor, cúbreme con tu sombra. Donde quiera que yo ande, cúbreme. Dame ánimos. Dame ganas de vivir. Dame ganas de sonreír. Dame ganas de quererte más. Hazme un instrumento tuyo. Que se me note que estoy contento porque amo a Dios. Una cosa es que a veces ando enojado. Pues es que también cada cochinada que andan haciendo, pues no es para estar sonriendo. Pero debemos de tener ánimos. ¿Cómo andan ustedes de amargados? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos, amargados, enojados con la vida? Señora, si usted ya está amargada, ¿sabe qué le hace falta? Le hace falta la presencia de Dios a usted. ¿Cuánto hace que no se confiesa, doña fulana? Eh, ya no se pelea tanto con la vecina, señora. No sea tan mitotera. Oiga usted, señor, no ande de fisgón donde no debe. Póngase a trabajar y ya. Y si ustedes buscan a Dios, ese fogón apagado va a arder con la presencia de Dios. Dense la oportunidad de dejar de confiar tanto en las cosas de este mundo que al final se quedan. O nos las llevamos. Al final se queda todo, señores. Todo se va a quedar. Ustedes abuelitas que les dan 65 y más y luego van y guardan el dinero allá en sus nahuas o sabe dónde las guardan. El día que se mueran se los van a llevar sus nueras y sus yernos y se los van a, ellos sí los van a disfrutar. Lo que ustedes no hicieron. O me equivoco. Cuando se muere una viejita, un viejito aquí en la moneda, ¿qué hacen? Todo luego les pulcan hasta lo que no. No, ¿o no es cierto? Ánimo. Enamorémonos de Cristo. Hay que arder. Estamos confirmados. Recibimos la primera comunión. ¿Qué más queremos? Acerquémonos a Dios con fe y con esperanza. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado, en efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser, me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te agrada a Dios, Señor. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me confío de ellos. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan también los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ay, Dios mío, ¿de dónde quieren la homilía? ¿Del evangelio o de la primera lectura? Porque los dos están muy buenos. ¿De dónde quieren la homilía? O agarro un pedacito y un pedacito. ¿No le hace que me tarden? No, las que lleven prisa ya, que les vaya bien, apáguenle y váyanse a su trabajo, o lo que tengan que hacer. Porque hay unas que dicen, ay, por favor, no se pase más de una hora porque yo llevo mucha prisa. Bueno, Dios la bendiga. Dele, váyase ya. Miren, voy a comenzar por el evangelio. Uno de los temas que ya me tiene hasta el gorro con las personas que no son católicas es el tema del purgatorio. Ellos dicen que no está en la Biblia. Pero yo digo que sí está, y no solo yo. Lo dicen dos mil años de la historia de la iglesia católica. Hay varias citas en la Biblia y en el evangelio que hablan de algo entre la muerte y la justificación. ¿Qué es la justificación entre la muerte y el cielo o entre la muerte y el infierno? ¿Qué hay entre la muerte y el cielo, entre la muerte y el infierno? Dos cosas, juicio y purgatorio. Nadie va a ser juzgado hasta que se muera. ¿Ya que sí? Nadie. Y nadie va a ir al cielo sin pagar lo que aquí debe o lo que aquí hizo mal. Al infierno sí, esos contoy y chanclas, ámanos ya. No va a haber purgatorio para ellos. Y purgatorio es para los que en esta vida fueron medio buenos, medio malos, medio medio, más o menos. Ay, como puedo. Ay, me porto más o menos bien, padrecito. Ay, más o menos voy a misa. Ay, más o menos. Como es casi la mayoría. El más o menos. Les voy a decir que una de las cosas, hablando de esto, del evangelio, una de las cosas que más tristeza me da, ¿sabían ustedes que la humanidad hoy en día es, este siglo XXI, es el siglo en el que más gente está preparada? Tenemos más arquitectos, más ingenieros, más doctores, más filósofos, más médicos, más agrónomos, más. Esta es la época en la que más gente estudiada ha habido. Porque en la antigüedad, pocos podían estudiar, pocos tenían acceso al estudio. Hoy, cualquier muchacho en México que quiera estudiar, puede hacerlo. Es fácil, nomás es querer. Pero escuelas, tiempo, hay. Y el dinero se puede conseguir. Hoy es el tiempo en el que más gente preparada tenemos. Pero fíjense, algo curioso. Hoy tenemos más gente preparada en las cosas del mundo y más ignorantes en las cosas del Dios. Yo conozco personas que tienen doctorados, maestrías, que ya están en la carrera magisterial, que son maestros non plus ultra y sabe cuántas materias dan. Y son maestros en la secundaria y en la prepa y dan clases acá. Y el arquitecto que construyó este edificio y casas acá. Y el dueño del fraccionamiento. Y conozco doctores que son especialistas en sabe qué tanta cosa. Y veterinarios y químicos. Y les preguntas por manejar la Biblia y no saben. Y muchos de ellos son católicos. Me da mucha tristeza. Católicos dormidos. Muy despiertos para las cosas del mundo, pero muy dormidos para las cosas de Dios. Y mi trabajo como sacerdote he descubierto que es despertar a los católicos adormilados o arrullados. O sonámbulos que andan por ahí por el mundo. Y Jesús está enojado. Comienza muy blandito, pero de repente les avienta un trancazo porque dice, ustedes son muy listos porque dicen, si ven las nubes que vienen del poniente, dicen, va a llover y en efecto llueve, dicen. Luego dicen que viene el viento del sur y dicen, va a ser calor y en efecto hace, dicen, son muy sabios. Se la saben de todas, todas, dice Jesús, hipócritas. Si les digo así o le digo suavecito. Porque Jesús no lo dijo suavecito. Aquí pusieron unos signos de admiración. Los que van a la escuela, ¿qué quiere decir los signos de admiración? Cuando le ponen un palito y un puntito arriba antes de la palabra y luego otro después. ¿Qué quiere decir los signos de admiración? Quiere decir exclamación. ¿Verdad que sí? Quiere decir, dígalo fuerte. Exclamación. Exclamación. Hipócritas. Les dijo, saben muy bien las cosas de este mundo, dice Jesús. ¿Por qué no interpretan entonces los signos de presentes? Dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer? A los ojos de Dios. Felicidades a todos los que tienen todas las carreras habidas y por haber. Pero qué tristeza que no conozcas a Cristo. Anímate a buscarlo. Yo te invito aquí a mi canal de YouTube a ver las lecciones, los cursos y las misas todos los días, la humilía. Y verás cómo tu vida va a ser todavía mejor. Si ganas buen dinero, si tienes un buen trabajo, felicidades. Me da mucho gusto porque sé que te costó mucho trabajo eso. Pero la vida no nomás es eso también. Te hace falta conocer a Cristo, a María Santísima, enamorarte de Dios. Y verás que vas a ser más feliz, si ya lo eres, vas a ser más feliz de lo que eres. Te lo puedo asegurar. Por eso Jesús dice, ¿por qué no interpretan las cosas que les convienen? Vean, los seres humanos a veces, aunque sabemos que nos conviene algo, escogemos lo otro. Por ejemplo, si nos dicen, ¿qué quiere para comer? ¿Quiere agua de sandía o quiere una coca bien fría? ¿Qué pide la gente? Uy, aquí en Acatlán ni preguntan. ¿Nos conviene la coca o nos conviene el agua de sandía? El agua. ¿Y qué escogemos? La coca. Sí. Señora, mire, tengo aquí unas calabacitas rellenas de queso. ¿Le sirvo sus calabacitas o quiere este mole lleno de manteca que preparé? No, pues el mole, échame el molecito, está más rico, me lleno más. Y aunque, bueno, de vez en cuando hay que entrarle al mole, ¿verdad? Pero no todos los días, por eso estamos muy barrigoncitos y al rato vienen los triglicélidos por los cielos, ¿verdad? Y etcétera. Fíjense cómo somos los seres humanos. O sea, aunque nos conviene algo, escogemos lo que no nos conviene. Hijo, vámonos a misa. No, mamá, tengo partido de fútbol. Hijo, entonces vas en la tarde, pues si alcanzo, sí voy. ¿Cómo que si alcanzo? ¿Cómo que si alcanzo? Si yo fuera su mamá, les diría, no, vas a alcanzar porque vas a alcanzar, mi chulo. Usted vaya a su partido, mijo, se regresa y se echa a su bañito y cuidadito que no llegues a misa, mijito. Porque entonces dentro de ocho días no hay partidito. Pero hoy las mamás alcahuetas que tenemos, ¿qué tal las mamás alcahuetas de hoy? Ay, no, mi niño, lo que diga, pobrecito, él es un alma de Dios. Ya me dijo, el otro día una señora mitotera vino a decirme que mi hijo después del partido se pone bien jarras ahí. Ay, qué gente tan exagerada. Ay, no, 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 de veras. Qué mentirosa es la gente. ¿Sí? ¿Sí está exagerada la gente o será cierto? Es cierto. Pero bueno, siga soñando, doña pícara soñadora, como la de la novela aquella de la pícara soñadora cuando yo era niño. Muy bien, a lo que quiero llegar, hermanos, no siempre escogemos lo que nos conviene. A veces escogemos lo que nos complace, lo que nos gusta, lo que nos sabe bueno, lo que agrada a los ojos y no lo que agrada a nuestro organismo, no lo que nos necesitamos. Ánimo, hermanos, yo les invito de todo corazón que así como somos bien sabios, porque yo estoy seguro que muchos que me ven tienen unos estudios que yo de verdad me admiro, casi me hinco de tanto que han estudiado. Son muy sabios, pero en las cosas de Dios son muy pataratos, algunos, no todos. Pero vamos a la primera lectura. ¿San Pablo? No, San Pablo es... San Pablo se cuece aparte. Esta carta a los romanos dice algo que ustedes y yo sufrimos mucho y que está como confusa la lectura de hoy, pero es muy hermoso. Dice así, fíjense. Voy a leerles un parrafito que me gusta mucho y luego hablamos, dice. Bien sé, dice, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. No sé si ustedes tienen inclinación a hacer el bien o inclinación a hacer el mal. ¿Qué les llama más la atención a ustedes? Así naturalmente, no quieran quedar bien conmigo. Díganme si no hay más inclinación a lo malo, a lo cómodo, a lo fácil, a lo que no incluye esfuerzo. ¿Sí? Esto es una inclinación muy natural de todos nosotros a lo fácil. Si yo voy con sus hijos, adolescentes, y les digo, ¿quieres ir a misa con el padre Arturo, mi chulo, o nos vamos al cine? No, padre, la pregunta es tonta. ¿A dónde? ¡Ah, cura, regañón, gritón, enfadoso, vámonos al cine! Exacto, fíjense, y no es que sea malo ir al cine, es bueno, yo también, si puedo, voy. No es malo. El asunto es que nuestro cuerpo, como dice San Pablo, deteriorado por el pecado de Adán y Eva, siempre tiene una inclinación a lo más cómodo, a lo más sabroso, a lo más atractivo, a lo fácil. Es muy normal la inclinación que ustedes y yo también sentimos. Pero fíjense lo que dice San Pablo, dice, descubro pues, ¿qué padre San Pablo? No, no, este párrafo que voy a leer a continuación del capítulo 7 de la Carta a los Romanos, es para ponerlo en un marco y escribirlo en letras de oro. Dice, descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Ustedes han querido alguna vez hacer algo bien y algo pasa que terminan haciendo el mal. Vienen a misa, como aquella señora que conocí en un pueblo, que llegaba a misa así con los ojos cerrados, así, hasta adelante. Ya que llegaba hasta adelante, se sentaba y ya empezaba la misa. Le digo, oye, ¿y por qué? ¿Por qué te tapas los ojos? Ok, dice, padre, todo es pecado en este mundo. Todo es pecado. Yo me salí de mi casa y no quiero pecar. Quiero llegar a misa sin pecar. Algo de razón tiene. Sí es cierto, ¿no? Ustedes salen de su casa para venir a misa y a media calle viene la que les debe dinero. Vieja, hija de sus, ¿sabes qué? Nomás te revuelven el estómago y se te aprietan las tripas. ¿Verdad que sí? O viene la señora y viene un muchacho por ahí muy guapo, mal vestido. Ya la señora ya se lo imaginó de muchas formas. Ya pecó con la mente. ¿Eh? O te encuentras a la prima mitotera. Ya ven que tenemos aquí en Acatlán hay muchas por ahí que no tienen que hacer y están sentadas y ¡Ay, prima, ¿dónde vas? Voy a misa. ¡Ay, todavía falta! Siéntate, manita. Déjate platico. Oye, ¿ya supiste con quién anda fulana? ¿Con quién? No, siéntate. Mira, ayer yo fui a comprar mis rábanos y me la encontré bien agarrada de la mano con fulano. ¡Ah! Sí, oye, pero fulano está casado. Ya ves aquí cómo están las cosas. ¿Tú qué sabes? No, pues déjate cuento. Y empieza ahí la sabrosura. Ya se me hizo tarde, vámonos a misa. Y llegas a misa y dices, híjole, ya pequé. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Sí, sí, a todos nos ha pasado, ¿no? Yo por eso, antes de misa, no me gusta casi ni que me saluden. Salgo de la casa por atrás y me vengo. Porque quiero llegar a misa limpio de la mente, limpio de mi cabeza, celebrar la misa con dignidad, con respeto. No, que ya estoy saliendo de la puerta, ya está ahí Doña Chana, ahí Doña Don Fulgencio, Don Maclovio, ahí que, oiga, que fíjese que esto, y que, no, ya. Ya, me calentaron la cabeza nomás. Llego a misa enojado. Fíjense lo que dice San Pablo, dice, descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer al bien, me encuentro con el mal. Punto de seguido. Y aunque en lo más íntimo de mi ser, dice, me agrada la ley de Dios, me agrada la ley de Dios, en mí, más íntimo de mi ser. Percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón. Mi cuerpo con esa inclinación al pecado. Que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, dice San Pablo, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? Y dice San Pablo, dice, la gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto, de lo que habla San Pablo, de la inclinación al mal, que todos tenemos, todos, curas y monjas y obispos y laicos y bautizados, esta inclinación al pecado tiene un nombre que se llama concupiscencia. Concupiscencia es la inclinación al pecado. ¿Cómo se vence la concupiscencia? Dice San Pablo, con la gracia de Cristo. ¿Y cómo se recibe la gracia de Cristo, Padre? Con los sacramentos. A ver, señores, díganme si comulgar no les ayuda. ¿Qué sienten ustedes cuando comulgan? ¿Qué sienten ustedes cuando comulgan? Dignamente, con respeto, como se debe. No como esas señoras que parecen resortes, que nomás está la misa y ya llegó la comunión y despiertan para comulgar. Eso no, eso no está bien. Las personas que comulgan con reverencia, como muchos de ustedes, con respeto, sabiendo lo que están recibiendo, que son conscientes de esto. ¿Qué se siente después de comulgar? ¿Qué se siente después de confesarse? Antes de confesarse, tienen un miedo terrible. Después de confesarse, ¿cómo se sienten? Aliviados, como lavados, como recién bañados. Y cuando comulgan, se sienten en paz con Dios y consigo mismos. La gracia de Cristo. Es la gracia. No es el sacerdote que te confesó, que dijo, ¡Ay, qué a gusto me sentí que me confesé con el Padre Arturo! No, 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 olvídate de Arturo y de Toño y de Juan y de Miguel y de como se llame el Padre. Deja eso, deja eso. Es la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo cuando el sacerdote levantó la mano sobre tu cabeza y te dijo, Dios Padre misericordioso que envió a su Hijo al mundo para el perdón y la paz, te conceda por este signo y por el poder que me confiere la iglesia, el perdón de tus pecados. Es la gracia de Cristo de la que habla San Pablo. Dice, pobre de mí, dice San Pablo. ¿Quién me ayudará? Dice, la gracia de Cristo. Cuando ustedes comulgan, ¡Ay, qué bonita estuvo esta misa! Mira al Padre Arturo. ¡Cómo me gusta ir a misa con el Padre Arturo! ¡Qué bueno, sí, pero quita a Arturo! Arturo no es importante. Es la gracia de Cristo. Así sea Arturo, así sea Toño, así sea el cura o el obispo, quien sea, es la gracia del Señor. Cuando el Padre, siendo un hombre pecador, dice, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que derrames tu bendición sobre este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan. ¿Cómo me gustó esta misa? No es el Padre que da la misa, es Cristo mismo. Padre, fui a un retiro, mire, ¡Ay, no, yo vengo muy bien, Padre! Ese retiro me hizo mucho bien. Viera qué buenos para dar los retiros a esos muchachos. No son los muchachos, ni esa mujer gritona que dio el retiro, ni ese viejo gritón. No son ellos, es Cristo con su gracia que te está curando. Y miren, el cuerpo es muy, muy inteligente y el cerebro, pues es el organismo más inteligente que existe. Cuando el cerebro detecta algo bueno, el mismo cerebro te dice, ¡Hey, no vas a ir a misa hoy! ¡Oye, ya escuchaste que van a confesar! ¡Oye, no vas a ir a misa! Y su cerebro le dice, ¡Vamos a misa! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Te hace bien esto! Y ahí vienen. Ya ahorita ya no irías en caso a las campanas. Ya no es por las campanas. Antes la gente iba a misa por las campanas, aunque venían a dormirse. Hoy no. Hoy la gente ya no viene por las campanas. ¿Ustedes creen que en una ciudad se escuchan las campanas? No se oyen. Hay tanto ruido, tanto tráfico. La gente va a misa por la gracia de Cristo. Así que, hermanos, nuestras inclinaciones pecaminosas que todos tenemos solamente se van a curar con la gracia de Cristo. Hay que acercarnos a los sacramentos porque eso es lo único que nos va a salvar. Que así sea. Hermoso, hermosa primera lectura de San Pablo. Hermoso Evangelio. Que Dios nos ayude a todos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni adbenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya. 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 Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Al llegar al monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Quiero hablar un poquito de San Judas y de San Simón y luego voy a hablar del Evangelio. Miren, hoy San Judas tiene muchos devotos que yo creo que San Judas hasta le daría vergüenza que alguien dijera, yo quiero mucho a mis sanjuditas, porque hay personas que quieren mucho a sus sanjuditas, pero no se casan por la iglesia, no vienen a misa el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni ningún día. Algunos de ellos se dedican a robar o se dedican a estafar. Andan metiéndole el pie a los demás para que se caigan. ¿Cómo ven esos devotos de San Judas? ¿Sí serán devotos ya de veras? No más porque hoy le organizan una comida y le contratan una banda a San Judas y toman como te por ochos toda la tarde. ¿Serán devotos esos de San Judas? San Judas estará orgulloso de ellos, decir, mira qué hermosos mis seguidores, qué ejemplos son para los demás. Yo cuestiono mucho a los que hoy le van a organizar una fiesta a San Judas, ¿qué tipo de fiesta le organizan? Porque el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, ¿santificarás qué? Las fiestas. ¿De verdad sus fiestas que le organizan a San Judas son muy santificadoras? ¿O parecen fiestas como del diablo? ¿O de diablos que van ahí a comer y a tomar, como desquiciados? Yo les quiero invitar que nos cuestionemos. ¿Cómo son las fiestas que yo le organizo a la Virgen, a los santos o al mismo Cristo? ¿Cómo son las fiestas que yo organizo? ¿De verdad esas fiestas son para solemnizar la fiesta? ¿Son para engalanar la fiesta? ¿O son para destruir todavía más la poca humanidad que alguien tiene? De verdad, yo les quiero invitar de todo corazón que a veces nadie nos dice, Padre, por eso nosotros hacemos eso. Como vemos que todo mundo toma, todo mundo baila, todo mundo canta, pues nosotros también queremos hacer eso. Bueno, la verdad es que no es necesario una fiesta, entiéndanme bien. La fiesta es la misa, participar en la misa con devoción y organizar una comidita, una comidita ahí en la casa. Vénganse, vamos a unos tamalitos aquí en honor de San Judas y pues que Dios les bendiga y platicar, convivir. ¿Por qué siempre tiene que ver alcohol en nuestras fiestas religiosas? No podría evitarse y lo digo porque a mí mucha gente me achaca y dice, es que ustedes los católicos, le digo, no, espérate, algunos católicos, algunos que están muy avionados y muy perdidos, pero no todos. Yo no organizaría eso, no sé si ustedes, algunos católicos han organizado cosas que son de verdad vergonzosas, lamentables esas fiestas. Y algo que también quiero decirles sobre San Judas, bueno, qué bueno que le hagan su fiesta, vayan ahí. Muchas capillitas están dedicadas a San Judas y muchas familias hoy conviven, se reúnen. Qué bueno, eso es maravilloso, pero hay que evitar las cosas que nos llevan a denigrar las cosas religiosas. Si usted quiere tomar, si usted quiere bailar, pues hay otras ocasiones y organice una fiesta así como que diga fiesta para borrachos, vénganse. O borrachas, o mitoteras, no que diga fiesta de San Juditas, vean, pues eso, San Judas qué culpa tiene de esa bola de eso. Entonces, exacto, si usted quiere organizar una fiesta para tomar y para bailar, dígala claramente y no en memoria de un santo que nada tuvo que ver en eso que usted está haciendo. La segunda cosa que les quiero aclarar hoy de San Judas también, y ojalá al terminar la misa se queden aquí en YouTube, porque les tenemos hoy un maratón. Vamos a hacer unos temas que he hecho yo de San Judas en referencia a lo que utiliza San Judas, su atuendo y los excesos que la gente ha cometido y sobre todo las imágenes contaminadas. Miren, los comerciantes, con tal de vender, si ustedes les dicen, póngale un sombrero a San Judas, se lo ponen, ¿o no es cierto? Si le dicen, quiero que en los pies tenga una araña, se la ponen, porque al comerciante no le interesa la devoción de las personas. ¿Qué le interesa al comerciante? Díganmelo. Vender, vender. Y si me piden a mí un San Judas con una araña en los pies, pues yo la hago. Y si me lo compran los católicos ignorantes, pues yo hago más. Y una cosa que hemos hecho con las imágenes de San Judas Tadeo, que no está correcto y que debemos de corregir, es lo que San Judas tiene aquí en medio, no es una moneda. ¿Me están oyendo? No es una moneda. ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué es? ¿Una qué? Una medalla. Es una medalla. ¿Y qué tiene esta medalla? ¿Quién es el que está en esta medalla? Es Cristo, de perfil. Es el rostro de Cristo. ¿Y San Judas por qué toma la medalla con una mano y la toca? Porque está diciendo, este es el importante. Hay que seguir a Cristo. Aquí tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos de ustedes traen alguna cruz o alguna medalla colgada? A ver. ¿Por qué últimamente se cuelgan muertes y se cuelgan piedras y se cuelgan? ¿Qué más se cuelga la gente? Corazoncitos, lunitas, dulcecitos. ¿Qué más se cuelga la gente? Amuletos. ¿Creen más en eso que en Cristo mismo? ¿O no es cierto? ¿Cómo me gustaría verlos que ustedes trajeran colgada una virgencita, un escapulario? ¿Qué se cuelga la gente hoy? No se cuelgan al diablo porque de plano no saben qué, pero allá se van a morir, allá se los va a colgar a ustedes, el diablo. Hermanos, entiéndanme muy bien. Hay que corregir a los comerciantes. Entonces, no les compren imágenes de San Judas contaminadas. Cuando ustedes vayan a comprar un San Judas, díganle, no hermano, ese San Judas que usted está vendiendo no es correcto. Mire qué bonito está. No, 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 no me gusta de bonito eso que usted está vendiendo porque lo que aquí tiene es una medalla, no es una moneda. ¿Me están oyendo? San Judas no es patrono para conseguir dinero, no es patrono de gente floja. Ahora, San Judas es patrono de las cosas, ¿qué? De los favores, ¿qué? Difíciles. No para flojos que quieren porque le rezan a San Judas que les llegue dinero. ¿Quién les dijo a ustedes que tiene que ver? Esto no es una moneda, no lo es. Es una medalla. ¿Eh? Es una medalla grandota y San Judas la toca diciendo, mira, este es el importante, Cristo, no yo, es Cristo el importante. Y otra cosa que han hecho los comerciantes es, ¿qué le ponen a los pies a San Judas? Monedas. ¿Qué tiene que ver una moneda en los pies? Si San Judas no es patrono de eso. Así que, por favor, no compren esas imágenes y díganles a los comerciantes, no. Esa imagen está contaminada. ¿Y qué les van a decir? Pues la gente la compra. Sí, pues hay cada católico tarado por ahí que anda caminando que no sabe nada y la compra. Pero yo cuando me traen esas imágenes les digo, no, esa no te la bendigo, llévatela. Yo no voy a bendecir cosas de brujería o de hechicería. De gente floja que no quiere trabajar. San Judas es patrono de las cosas difíciles. Así que, si ustedes conocen una tienda donde vendan esas cosas, díganles, no, hermano, eso no lo vendas. Y van a ver que se van a corregir los comerciantes. Ayúdenme, por favor, a purificar esto y a platicar con la gente. Padre, yo tengo un San Judas con monedas, ¿qué le puedo hacer? Muy bien. Les quiero platicar hoy también algo. Todas las imágenes que han sido bendecidas, que se rompen, de cualquier santo, que se rompen, que se destruyen, que ya no tienen solución, que se te quebraron, se te cayeron. Son imágenes, no son ídolos, ni son idolatría como dicen los protestantes. Son solo imágenes, son fotografías de aquellos hombres y mujeres que siguieron a Cristo en esta vida. ¿Qué tengo que hacer con esas imágenes, padre? Vete a un rancho, haz un agujero y ahí entiérralos. No los tires a la basura. Si tú tienes una imagen contaminada de San Judas que hace muchos años compraste por ignorancia, con monedas, pues vete un día a un rancho, allá haz un agujerito y ahí lo entierras y ahí lo dejas. Y cómprate uno que no tenga monedas, que tenga su medalla, que se le note la cadenita, que tenga un palo, que fue el signo del martirio de San Judas que murió así, golpeado, a palazos. Y también que tenga un librito, porque acuérdense que una de las cartas del Nuevo Testamento fue escrita por Judas. Entonces, es muy importante ser devotos de San Judas, pero como Dios manda. A mí no me molesta que sean devotos de San Judas, o de la Virgen, o de San Miguel, ¡qué bueno! Pero que sean devotos como debe de ser, como Dios manda, como Dios nos ha enseñado. Y a veces ustedes lo hacen por ignorancia, nadie les enseña, ¿no? Los sacerdotes no les enseñamos y ustedes tampoco quieren aprender. Pues bonita cosa, ¿verdad? La gente floja y el padrecito yo, también más flojo, pues bien a gusto. Por eso tenemos tantos católicos ignorantes. Ustedes pueden, padre, ¿puedo tener yo un altar de San Judas en mi casa? Sí, pero les voy a decir algo, ¿eh? ¿Cristo es importante por San Judas o San Judas es importante por Cristo? ¿Eh? San Judas es importante por Cristo. O sea, ¿quién hizo importante a San Judas? Cristo. A mí me da mucha tristeza cuando he ido a alguna capillita que hacen ahí en la esquinita, en la carretera, y tienen un San Judas grandote ahí, enorme, bonito. Digo, no, pues qué bonito está aquí. Les digo, oigan, ¿y Cristo? Ah, pues es que... Ah, pues, y ponen un cristito ahí, así, chiquito. San Judas como de dos metros y un Cristo ahí de treinta centímetros. No, señores. ¿Quién debe de estar en el centro de todas las iglesias? Cristo. Esta iglesia está dedicada a la Virgen del Rosario, pero ¿quién está arriba de la Virgen del Rosario? Está Cristo. Porque todas las iglesias son de Cristo. Aunque estén dedicadas a la Virgen del Dulce Nombre, o estén dedicadas al Calvario, o estén dedicados a San José, las iglesias son de Cristo, todas. Y en todas, Cristo debe de estar en medio, o por lo menos ahí en la parte principal. Y luego el Santo Patrón. Como es el caso de la Virgen del Rosario, que aquí está, pero arriba de ella está Jesucristo. Y también abajo ahí tenemos otro Cristo. Ahorita no está la fiesta de San Judas, pero Cristo está arriba. O sea, si una devoción a ti no te lleva a Cristo, entonces esa devoción está contaminada, o está incompleta, o está mala. O sea, yo puedo ser muy devoto de San Miguel Arcángel, muy devoto de San Juan, muy devoto de San Miguel, muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Pero si esa devoción no me lleva a Cristo, mi devoción es incompleta, o está desviada. Está desviada. Y les voy a decir algo. El único que hace milagros es Cristo. ¿Me están oyendo? Cristo es el único que hace milagros por intercesión de los santos. Los santos, ¿en qué nos ayudan? Son intermediarios, son intercesores. Entre Dios y yo, le pido a San Miguel para que San Miguel le pida a Dios. Y a lo mejor me hace el favor más rápido. Yo les voy a demostrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, San Pedro, que se llamaba Simón, camina por lo que hoy es una parte de Israel, ahí entre Tel Aviv y también otras ciudades allí, va a hacer milagros. Pero, ¿cómo los hacía? Decía, en el nombre de Jesucristo yo te doy la salud. Va a curar a una mujer ahí que se llamaba Tabita, que tenía muchos telares y todo, y esa mujer estaba enferma, muy enferma, y se murió. Y llevaron a Pedro, le dijeron, mira a esta mujer, era muy buena, nos ayudaba mucho, Tabita, ayúdala. Y entonces Pedro, pues dice, pero yo no soy Cristo. No, pero a ver, tú hagas algo. Y entonces Pedro se encomienda a Cristo, levanta las manos y dice, en el nombre de Jesucristo yo te regreso la salud. Y Tabita se puso de pie. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pedro hacía milagros? No, los hacía Cristo por medio de Pedro. Lo mismo pasa con todos los santos. Esta parte no la entienden mis primos, los protestantes, que los santos no hacen milagros. Por eso, nosotros debemos de corregir un poco nuestra manera de hablar. A veces los católicos hablamos de una manera muy confusa, pero eso habla de una ignorancia que se puede corregir. Por ejemplo, hay gente que dice, no, padre, yo mis sanjuditas es tan milagroso, mal dicho, mal dicho. Padre, yo soy muy devota de San Judas porque sé que es un gran intercesor ante Dios. Así sí, así sí. Oiga, padre, yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe a mí me ha hecho pero muchos milagros. Mal dicho. Porque la Virgen de Guadalupe no hace milagros. ¿Cómo se debe de decir? Padre, la Virgen de Guadalupe a mí me ha hecho muchos favores. Me ha concedido muchos beneficios y favores con su hijo. ¿Por qué? Porque la Virgen de María, si tú le pides a ella, obviamente ella le pide a Jesús y Jesús te hace a ti el milagro, el favor. Por eso es, yo le debo muchos favores a la Virgen María. Yo le debo muchos favores a San Miguel. Yo soy muy devota, padre, de la Virgen de Shostan, de la Virgen del Perpetuo Socorro porque me ha hecho muchos favores. Muy bien. Así se dice. Porque la Virgen María y los santos son intermediarios, intercesores. ¿Me están oyendo? El único que tiene el poder de salvar, de curar, de hacer milagros es Dios Padre Todopoderoso, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero qué bueno que sean devotos de San Judas. Prefiero verlos ser devotos de San Judas que ser devotos de la muerte, por ejemplo. Prefiero verlos que sean devotos de San Miguel a que anden allá tallando piedras o tallándole la barriga a Buda ahí. Tállale la barriga, dicen que para que te vaya bien. Ponte a trabajar, señora floja, talladora de panzas de Buda. ¿Qué es eso? Así es. ¿Sí o no? Hay gente muy floja que piensa que porque va que le hagan una limpia ya se juró. No, señora, no. Hágase unos estudios de sangre, doña. Ándale. Y ahí el doctor le va a decir qué tiene y le va a ayudar y le va a atender y le va a ir mejor. ¿O no? Pero no nos gusta. ¿A quién de ustedes le gusta hacerse estudios? Que yo me acabo de hacer unos gracias a Dios y salí. Muy bien. Lo más alto de colesterol, de triglicéridos y de ácido úrico por tanta carnita que como. Pero eso, pues cerrando la boca se cura uno. Pero de lo demás salí bien, lo cual le agradezco mucho al Sagrado Corazón de Jesús porque da mucho miedo. ¿O no les da miedo? Sí, sí da miedo. Pero bueno, gracias a Dios y yo soy un... Yo antes de irme voy siempre al Sagrado Corazón. Le digo, Señor, ahí te encargo mi sangre que salga bien. ¿Verdad? Ahí te encargo mi... etcétera. Ustedes también pueden ser devotos de San Judas, pueden ser devotos de la Virgen de Guadalupe y no escuchen a los hermanos separados que les van a decir, son unos idólatras ustedes. No, espérate, tranquilo, a ver, y cuestionenles, díganles, ¿qué entiendes tú por idolatría? Pregúntenles y no les van a responder. ¿Tú qué entiendes por idolatría, hermano? No, pues que ustedes tienen puros ídolos en la iglesia. A ver, tranquilo. Les voy a decir qué es idolatría y qué no. Idolatría es, idolatría que tanto ataca la Biblia, es poner a alguien o algo en el lugar de Dios. Así de sencillo. Por ejemplo, el dinero. Hay personas que su Dios es el dinero o no es cierto. Eso es idolatría. Hay personas que su hijo es su Dios, su hijo, su hija. Hay mis hijos por encima de todo. No, señora. Por encima de todo está Dios. Usted no puede poner en el lugar de Dios ni a su hijo, ni a su esposo, ni a su trabajo, ni a su dinero, ni a nada. Eso es idolatría. Vean ustedes ahorita cómo a los políticos hay personas que los tienen como ídolos, ¿no? Ay, mi fulana, mi fulano, candidato, uff, y se desbaratan. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Si yo pongo a San Miguel, pongo a San Martín, pongo a San José, pero yo entiendo que Cristo es el verdadero Señor, no es idolatría. Porque yo sé quién es Cristo, yo sé quién es Dios, yo sé quién hace los milagros, yo sé a quién me debo. ¿Ya me entendieron? Entonces, las personas piensan que porque ustedes pasean un santo, una imagen, ya son idolatras. Díganle, no, eres más idolatra tú, prima, que no dejas de tu negocio por ningún motivo. Ahí estás idolatrada con eso que vendes. ¿Eh? Muchachita, tú estás idolatrada con ese tonto que traes de novio. ¿Eh? Muchachón, o esa novia que traes. ¿No ven a los muchachos? No vienen a misa, pero qué tal cuando hay una fiesta y va a ir la querida. ¿Sí o no van y la quieren como? Así abrazaran a Dios, así se persinaran, así le dedicaran. Bola de enamorados, nomás tienen tiempo para la novia, ¿eh? Pero para Cristo no. Entonces, eso es idolatría. Idolatría es ocupar el lugar que le toca y le pertenece solo a Dios. Ningún hombre sobre la tierra puede ocupar el lugar de Dios. Ninguna mujer y ninguna cosa y ninguna casa y ninguna tierra y ningún negocio. Eso es idolatría. ¿Por qué Moisés se enoja tanto con el pueblo de Israel? Porque cuando tardó en bajar tenían un becerro de oro. Que querían ocupar el lugar de Dios. Así también. Cuando nosotros, los católicos atarantados, que sí los hay, le quieren dar el lugar más grande a un santo, se convierten en idólatras. O sea, una persona que es devotísimo, devotísimo, devotísimo de San Judas o de la Virgen de Guadalupe o de San Martín o de quien sea y quita a Cristo de ese lugar y lo pone a ese santo, ese sí es idólatra. Pero los que sabemos que Cristo está por encima de todos los santos, no somos idólatras. Porque las imágenes solo nos recuerdan a alguien que vivió y que es un ejemplo para que nosotros queramos ser como ellos. ¿Ya me entendieron un poquito? ánimo, amen a Cristo, busquen su comunión, confiésense cuando puedan, una vez al año aunque sea, comulguen con devoción, visiten al Santísimo Sacramento por encima de todos los santos. Yo, a la gente que va a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, les invito, miren, ahí en la Basílica de Guadalupe, viendo la Virgen, ustedes ven la Virgen, del lado derecho está el Sagrario en la Capilla de San José. Cuando vayan a ver a la Virgen, saluden a la Virgen y díganle, madre mía, voy a ir a ver a tu hijo, al mero jefe, ahorita vengo. Vayan al Santísimo, ahí está el Sagrario, hermoso, dense un tiempo, siéntense, platiquen con Dios. Cuando vayan a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, cuando vayan a Juquila, cuando vayan a Chalma, cuando vayan a ver a un Cristo de mucha devoción de ustedes, pregunten a la gente que está allí. Señora, ¿dónde está el Santísimo? Ah, aquí está. Ah, muchas gracias. Y vayan a ver al Santísimo. ¿Me entienden? No solo la imagen, sino al Santísimo Sacramento. Ojalá me hagan caso más gente. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. mi ira se encenderá, mi ira se encenderá, te mataré a espada, sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero. Cargándole intereses, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse su manto es su único cobertor y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tu Señor eres mi refugio. Tu Señor eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi refugio. El Dios que me protege y me libera. Tu Señor eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoco al Señor de mi esperanza, al punto me libro de mi enemigo. Tu Señor eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te ababamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra dice el Señor y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con tu Espíritu. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Ustedes conocen gente que pregunta cosas, pero ya sabe la respuesta? ¿Sí conocen gente que ya sabe la respuesta, pero de todas maneras pregunta? Esos son los fariseos modernos que hoy tenemos muchos. ¿Quiénes son esas gentes? Oiga, padre, ¿a poco yo no puedo ser padrino? Si yo estoy juntado con ella, la quiero mucho. Sí, pero no estás casado por la iglesia. Entonces, ¿no puedo ser padrino? ¿Cómo vas a ser padrino? ¿Tú qué ejemplo eres para este chamaco? Si eres un borrachales y engañas a esta mujer con otra y todo. Ay, padre, pero pues yo quiero mucho al niño. No, pues no se trata de querer. Se trata de ser un ejemplo para él. ¿Y por qué creen que me pregunta? ¿Ya sabía la respuesta o no la sabía? ¿Sí la sabía? ¿Y entonces por qué pregunta? A ver si el padre cae en la trampa. Esos son los fariseos hoy modernos. ¿Quiénes eran los fariseos antiguos? A ver, hoy el evangelio dice que a Jesús se le acercó un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Era un laico como ustedes. Los fariseos no eran sacerdotes. Eran laicos como ustedes, señores, que están aquí sentados en misa y esos que nos están viendo allá en su casa. Eran laicos que se sabían la Biblia de arriba abajo, de lado a lado. Se la sabían. toda la Biblia y presumían saberla. Me recuerdan algunos que conozco por allí que se creen muy sabiondos. Esos eran los fariseos. Eran hombres dedicados a las cosas de Dios con mucho orgullo y con mucha pretensión. y hoy déjenles platico en la televisión a mí hay personas que son unos fariseos algunos que me ven tramposos. Me mandan whatsapp, me cuestionan, me agreden porque se creen ellos dueños de la verdad. Este fariseo dice que llegó con Jesús, dice que los fariseos fueron con Jesús porque se dieron cuenta que había dejado callados a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Otra rama de fariseos otros pretenciosos. No sé si conozcan en algunas parroquias algunos hombres o algunas mujeres que se creen muy sabios ya que ya nada les puede enseñar uno. Esos son los fariseos modernos, laicos, laicos comprometidos que se sienten dueños de la verdad y que no les puede uno señalar nada porque brincan, se enojan, agreden, ofenden. ¿Sí conocen gente? Que así se siente hoy en la iglesia. Año 2023, sí, sí los hay y son los fariseos de hoy y no eran sacerdotes, eran laicos, aguas, esos que se creen sabiondos. Los saduceos, hace ocho días escuchamos un evangelio formidable, precioso, llegaron con Jesús y le dijeron le pagamos el tributo al César o no se lo pagamos maestro. Préstenme una moneda ¿qué ven aquí? ¿Se acuerdan del evangelio? Den al César lo que... Y dejó callados a los saduceos. Mejor, se fueron como el perro con la cola entre las patas. Ahí luego venimos, ¿eh? Cuando no les conviene lo que uno les dice, se quedan callados. Yo conozco laicos que preguntan cosas que ya saben y cuando uno les dice lo mismo que ya les dijeron, se quedan callados. hoy se acercó a Jesús un fariseo y se acercó a Jesús porque tenía ganas de aprender o porque le quería poner una trampita a Jesús. ¿Por qué creen ustedes? Una trampa. Miren esa gente a mí como me cae gorda y yo a esas personas las huelo a metros. Ahí viene este a preguntarme cosas que ya sabe. Yo los huelo y las huelo a esas personas que ya sé que ya saben nomás vienen a a ver si yo caigo en la trampa. Pero ustedes son listos y yo también soy listo. No nací ayer, gracias a Dios. ¿Verdad? Dicen en mi tierra no soy de la primer barriga. Llegó un fariseo y le va a hacer a Jesús una pregunta muy básica. ¿Qué le va a preguntar a Jesús? Maestro, le va a decir maestro, se está burlando, Jesús no es maestro, él no es fariseo, no es sacerdote, pobre de Jesús, era nazareno de un ranchito llamado Nazaret. Los fariseos lo veían con desprecio. Así, no sé si alguna vez ustedes por ser de Viramontes en otro pueblo los han visto con desprecio. Díganme si no, aunque nos duele reconocerlo, díganme si no. ¿De dónde viene usted? De Viramontes. ¿Dónde queda eso? No, pues allá. Ay, pérese ahorita, pérese. Y nos hacen feo. ¿No les ha pasado? Sí, sí, porque discriminamos a las personas por su origen, cosa que no debería de suceder. Jesús era de Nazaret, Nazaret hoy es una ciudad muy grande, pero en los tiempos de Jesús era una aldea, allá donde había diez familias. Por eso a Jesús lo van a despreciar, van a decir, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan ustedes esa expresión? ¿De dónde es? De Belén, de Nazaret, ¿a poco puede salir algo bueno de allí? Eran desprecios para Jesús. Y hoy viene un fariseo hipócrita que sabe la respuesta y se le acerca y le dice, maestro, 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 oye, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos, el más importante? ¿Me lo puedes decir? ¿A qué le suena ese modito que estoy utilizando? ¿No le suena como que lleva, no le suena como que lleva colita? Ese tonito de, a ver, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús va a tomar dos citas del Antiguo Testamento. La primera la va a tomar del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio y le va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero Jesús no se va a quedar ahí, les va a dar un gancho al hígado a los fariseos hipócritas, porque los fariseos eran muy hipócritas, se decían muy enamorados de Dios, pero se amolaban al prójimo, como hoy sigue sucediendo. No sé si han conocido algún viejo o alguna mujer que se cree muy sabia en la parroquia, pero en la calle es una diabla y un diablo bien hecho. ¿Sí conocen? Sí. Y yo también conozco a los otros fariseos que son orgullosos, que son peores que estos, que nunca se paran en la parroquia y son más diablos que nada. También hay de los otros, los que nunca vienen y nomás andan señalando, ay fulano, mira va a la iglesia y tú no vas, mira nomás que diabla, o sea, tú porque no vienes puedes ser diabla. No, está zafada, mija. Usted viejo porque no viene puede ser un diablo. No, ni la que viene ni la que no viene tiene permitido hacer maldades. Tanto la que viene como la que no viene o el que viene o el que no viene no debe de portarse mal. Porque somos muy buenos los que no venimos para señalar a los que vienen o no es cierto. ¿A cuántos de ustedes porque andan en la iglesia no les dicen uy, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿Pero saben por qué les dicen eso? Porque se quieren aprovechar de ustedes. Díganme si no se han querido aprovechar de ustedes. Están peleando una herencia y el más gandalla de sus hermanos les dice ay, ¿eso te enseñan en la iglesia? Sí, ¿pues qué quieres que te dé todo o qué? No, espérate, ¿tú te quieres aprovechar de mí? O sea, yo porque voy a la iglesia me puedes cachetear, golpear, humillar, robar. ¿Y tú que no vienes puedes hacerlo todo? No, señores. Los que no vienen a la iglesia y hasta lo presumen porque luego dicen yo por eso no voy, también te tienes que portar bien, cabezón o cabezona, lo que seas. También tú y no andar ofendiendo a los que vienen. pero los que vienen también se tienen que portar bien con los demás o luchar por portarnos bien porque si no nos convertimos en estos fariseos. Jesús va a utilizar la primer cita del Deuteronomio pero luego va a utilizar otra cita. ¿Cuál mandamiento le preguntó el fariseo? ¿Cuántos mandamientos? Le hubiera dicho oye maestro ¿me puedes decir los mandamientos de la ley de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el primero y el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús va a enganchar el primer mandamiento con el segundo. Le va a decir y el segundo es este. El fariseo no se lo esperaba. Le dijo y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está esa cita? En el libro del Levítico. La primera está en el libro del Deuteronomio y la segunda está en el libro del Levítico. Les voy a platicar algo que a mí me asusta. ¿Cuántos mandamientos creen ustedes que están en la Biblia? En el libro del Levítico de los números del Deuteronomio del Éxodo y del Génesis que son la ley. Esos cinco libros que hoy llamamos Pentateuco en la antigüedad cuando Jesús vino a este mundo se le decía la ley. La ley eran cinco libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuántos mandamientos creen ustedes o prescripciones o reglas había entre los judíos de cuando Cristo vino al mundo? ¿Alguien de ustedes se atreve a decirme un número? 10 o más porque los mandamientos de Dios son 10 pero había otras restricciones, otros mandamientos secundarios en estos cinco libros. ¿Saben cuántos? 613 Ustedes y yo no podemos con 10 ¿verdad? Hasta se nos olvidan los mandamientos y si se les olvidaron pues peor tantito los van a andar haciendo luego a mí me llegan y me dicen ay padre ¿a poco levantarle un falso testimonio a una persona es pecado padre si el chisme es tan sabroso? Yo rezo mis cinco rosarios diarios pero saliendo pues me echo por ahí una criticada de mi vecina mitotera que tengo uy padre yo soy tan devoto de San Juditas no, 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 no yo le hago sus cuetes y su fiesta y su comida pero cuando se acaba la fiesta a todos los tragones que vinieron y me dejaron su cochinero me los acabo ¿de qué sirvió? ¿de qué sirvió? ¿de qué sirvió? ¿tanto cuete? ¿tanto argüente? ¿tanto baile? ¿tanta comida? ¿eh? ¿eh? ¿de qué sirvió que contraté la danza para que le bailara a San Isidro y a Señor Santiago y a San Miguelito ay las carreras de San Miguelito y los gallos si terminaste como un teporocho tirado ahí de alcohol orinado todo burlado ahí ¿de qué sirvió? vete a ti mismo eres un fariseo moderno que presume con el corazón amar a Dios pero con la boca y con tus actos eres un devoto del diablo vete vete a ti mismo no estés pensando en doña ay sí doña fulana que nos regaló los tamales ay no qué señora tan mitotera y tú también sí 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 y vieran cómo hay esto hoy por eso Jesús va a ser algo novedoso y va a dejar callado al fariseo porque le va a decir el primero es amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente libro del deuteronomio y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo libro del levítico y el pobre fariseo hipócrita muchas gracias yo conozco mucha gente que viene conmigo a pedirme algo y cuando no le gusta mi respuesta cuando no le voy a hacer sus caprichitos qué creen que hacen vámonos por eso uno se cambia de religión cámbiense cámbiense por mí mejor si se hacen testigos de Jehová o mormones o nada menos trabajo tengo más a gusto a mí no me asustan con eso qué tontos son cómo van a cambiar su religión no más porque uno no les hace su capricho los sacerdotes estamos para ayudarles pero no para hacerles sus caprichos estamos para ayudarlos para santificarlos para fortalecerlos para enseñarles pero no para hacer caprichos no podemos siempre hacer lo que ustedes quieran porque no somos tantos la gente piensa que habemos muchos sacerdotes no señores cada vez somos menos y nos cansamos y si un padre no te hizo un capricho ya por eso yo conozco gente que dice es que yo ya no voy a misa porque el otro día que fui con el padre Arturo no me saludó lo vi serio ay señora vea usted la cara de mula que tiene y quiere que todo mundo le sonría luego véanse si han visto en el espejo alguna vez ustedes si han visto si han visto su carita preciosa que tienen y luego dicen ay el padre no me sonrió pues con esa carona de yegua que te cargas mijo pues como quieres que uno te salude pues si por eso ya no voy a misa porque el padre no me sonrió bendito sea mi padre Dios ahora resulta por cualquier cosa van a perder su fe que tontos andamos y que faltos de fe tenemos señores ey el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas si lo aman en la fiesta de San Judas ayer yo vi muchos viejos que a la fiesta fueron pero a misa no fueron sin vergüenza si amarán a Dios por sobre todas las cosas aman su pozole amo mi pozole por sobre todas las cosas amarás tu cerveza por sobre todas las cosas amarás tu bailada por sobre todas las cosas no es cierto quien no viene a misa en la fiesta de un santo o en la fiesta de Cristo pero si viene a la fiesta y a la cabalgada y a la borrachera y a quemar toritos no ama a Dios por sobre todas las cosas no lo amas porque esos son los ateos de hoy miren saben lo que hacen los ateos de hoy dicen no yo a mi señor mira aquí lo tengo uy yo a mi Dios mira aquí en mi corazoncito late para Dios pero estos hijos de su sabe que y estas hijas quítense hijas de su quítense yo a mi Dios lo llevo aquí en mi corazón quítese vieja mi totera si conocen esos viejos esas mujeres será cierto que llaman a Dios que lo llevan aquí en su corazoncito dicen ay padre yo mi virgencita de Guadalupe aquí en mi corazoncito la traigo pero si se dejan ahorita les robo esto y me robo esto y me robo aquello cual cual amor a Dios si si con la boca o con el corazón dices que amas a Dios pero con tus manos robas tranceas levantas falso testimonio ofendes tienes mucho odio hermanos que es más fácil amar a Dios o amar al prójimo pues amar a Dios porque pues según tú pero te voy a decir lo que dice San Juan agárrense agárrense bien de la banca porque así como las gallinas cuando se suben a una rama si las han visto que bien se agarran y no se caen aunque estén dormidas agárrense bien de la banca ahorita como gallinas fíjense lo que dijo San Juan híjole no 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 San Juan en esa carta de San Juan dice fíjense lo les voy a decir no salió hoy en las lecturas pero yo se las voy a decir dice el que dice amar a Dios que no ve y odia a su hermano que si ve es un mentiroso así es así es se los repito el que dice amar a Dios que no ve y odia a su hermano que si ve es un mentiroso así es yo no puedo decir que ay mi Diosito aquí en mi corazoncito yo que misa ni que hecho cuarto sírveme el pozole no ayer yo fui a una fiesta aquí a un ranchito cerquita de aquí lejos de allá estaba con tres personas en misa y allá todos arranados en el pozole afuera con un trío ahí ahí en los viejos viva San Judas Tadeo viva que es eso cual amor a Dios mentirosos si les creemos esos viejos dragones que aman a Dios no son unos mentirosos porque dicen amar a Dios pero no vas a misa años y años y años sin confesarte sin comulgar vives en unión libre te vale no te importa dices así estamos bien ándale nomás les aseguro miren como el otro día una señora me dijo ay padre dice lo que usted dice es cierto dice porque mientras estamos vivitos y no nos duele nada ni que comunión ni que ocho cuartos pero cuando estamos tirados que ya nadie nos pela pestosos que nadie nos quiere ni limpiar ni ver ahora sí queremos que venga el cura y que venga el médico y que venga hasta el yerbero y la bruja y hasta el campanero queremos traer así es cierto ay padre Arturo como sabe que les quiero decir yo a ustedes en pocas palabras es difícil llevarla bien con los demás es difícil es difícil lo es pero miren no se odien tanto no se nieguen el saludo si yo no me la llevo bien contigo salí mal hablaste de mí yo de ti lo que sea bueno ya sé que contigo no puedo no puedo hablar porque te caigo gordo tú me caes bien gordo a mí pues ya ni modo que bueno que no vivimos juntos verdad pero si te encuentro en la calle pues por lo menos el buenos días el buenas tardes ya es signo de que no te odio verdad te respeto me respetas y ahí muere pero no el odio no 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 llegar a esas rencillas eso es lo que Dios y lo que yo les digo hoy a ustedes porque amar a Dios parece ser fácil pero tampoco lo es como ven la trampa que le puso el fariseo a Jesús como le fue al pobre fariseo mejor se fue como la como el perro con la cola entre las patas verdad así que yo les invito a ustedes si ya saben la respuesta no anden preguntando cosas que ya saben hay que amar al prójimo como ayudando donando cooperando saludándose verdad respetándose oye te metiste en mi terreno bueno pues mira primo no nos vamos no vamos a salir mal tú y yo primo mira tráete tu escritura yo me traigo la mía y medimos como ves si yo me tengo que recorrer yo me recorro si tú te tienes que recorrer tú te recorres como ves primo vamos a llevarla bien somos vecinos yo no quiero dejarte hablar no quiero lo que lo que le toque a cada quien tráete tu plano yo me traigo mi plano medimos y nos recorremos al que le toque como ves como se arreglarían las cosas así o no es cierto pero no somos gandallas si se descuida el vecino nos recorremos le agarramos le robamos eso es robar eso es robar y quieres que te quieran pues como si eres bien gandalla de todo te aprovechas no pides permiso de nada te roban las cosas quieres que todo mundo te atienda pues como hay que hay que primero también poner nuestra disposición y decir primo pues si yo me equivoqué te pido disculpas este mira primo este sí yo esa gallinita que se perdió yo te la agarré tenía hambre mi familia no tenía pero mira ya me fue bien aquí te traigo este dinerito discúlpame así mero llevárnosla bien y no odiarnos porque miren a qué se deben las muertes y los asesinatos que vemos aquí en nuestros pueblos a qué se deberán a odios guardados no es eso a venganzas a rencores todo por no arreglarlo así tú y yo vente vamos a vamos a platicar tú y yo primo hay que entendernos como la gente yo les invito a eso porque vean hasta dónde llega el odio el odio es capaz de matar es capaz de violar es capaz de robar es capaz de levantar falsos testimonios que Dios les ayude a ustedes que Dios me ayude a mí también y pues echarle ganas soportarnos ustedes creen que el padre Arturo todo mundo le cae bien qué creen ustedes no pero si es el padre no señora pero con esa cara de yegua que se carga y con ese geniecito pues cómo quiere que me caiga bien doña pues si nomás llega a ver padre Arturo yo vengo a decirle tranquila pues doña tranquila pues cómo quieres que te quiera dijo la canción ¿verdad? hay que hay que hay que entender que pues no y yo que quisiera pues yo que quisiera que Dios nos ayude a todos a poner de nuestra parte para llevárnosla bien y ustedes aquí en Viramontes cuando hagan sus reuniones pues dialoguen no se lo tomen muy a pecho tranquilos no se acaloren los ánimos llévensela bien respétense ¿verdad? y eso es amar al prójimo no es andar dando abrazos y besos ay te doy un abrazo porque el padre dijo que amáramos al prójimo no, no eso son ridiculeces hay que llevarla bien hay que hablarnos hay que saludarnos hay que decirnos el buenas noches el buenas tardes que Dios nos ayude a todos no que Dios nos ayude que Dios nos ayude Gracias.